y ahí estamos se me cayó el completo y se me cayó el light pero ya estamos arriba estamos al aire estamos al aire ¿qué pasó? no, 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 nada ahí sí Julio, estamos al aire ahora sí yo decía que me apareció otra cosa eso pasó porque se me cayó el completo ¿erí italiano? no sé si a esto le podéis llamar italiano ¿un marrappeleto? ¿un marrappeleto? creo que son ricas esas weas yo lo prefiero con marrappeleto que con completo es que hermano ¿sabes cuáles son ricos? los del dominó esos son buenísimos ¿hay probados del dominó o no? ellos dicen que son los mejores completos que pueden haber sí sobre todo para el día de completo aprovecha y ir para allá y los del doy igual me gustan los del doy son cuando tenía hambre no, los que son para salvarte el hambre son los que de la copec estamos hablando de cosas culinarias estamos hablando del desastre de la caída el completo mío y que completo es rico menos mal pregunte ya avanzamos hoy día chicos vamos a hablar el análisis de el completo no, hoy día vamos a hablar de la batalla de Arnold por tratar de consumir hasta completo sí, por tratar de comerme el completo y que no sea atravesado así que vamos a partir al tiro ah, pero antes no, hoy que soy roto no, los del staff no han saludado así que ya hubo aprovecha a saludar y ahí vamos dando los pases bueno, ahí ya bueno, muchas gracias a ir a Arnold contento de estar nuevamente por acá de estar nuevamente volver a casa así poder compartir con cada uno de ustedes ya de manera oficial pero queréis volver realmente la verdad o sea, un momento definamos, ¿volver a qué? porque estoy contento de haber vuelto al programa, sí ya, ¿y al país? al país, sí, no porque eso significa que tengo que volver a toda mi responsabilidad de trabajo y todo eso y eso no, pero bueno y sin vacación hasta el otro año pero bueno hay que hacerlo nomás porque hay que pagar figuras ah, ya no, empecé a hablar de figuras y todo eso así que por eso hay que volver nomás lamentablemente podríamos hablar de figuras también no estamos en el cielo aquí esto es la tierra así que hay que vivir nomás o sobrevivir como se dice y así que bueno eso muchas gracias aquí por estar feliz de estar nuevamente junto a ustedes y esperamos que hoy día podamos tener un gran programa así que le doy el pase por ahí arriba al viejo espera, la otra se ve que Lugo está viendo por el disco yo le doy el pase a mi amigo ya, voy a saludar voy a saludar para que el Pocah ahí haga su cierre bueno echaba de menos ese gritito de Lugo al comienzo se echaba de menos así que así que bueno feliz de estar nuevamente acá lo malo es que se nos acabaron las mini vacaciones ¿Hoc? sí pero en septiembre vienen mis vacaciones ah, de verdad y feliz de estar acá nuevamente un otro sábado más y sobre todo con un programa que yo creo que uno de los mejores yo sé guerreros que vamos a hablar y también ¿lo digo o no lo digo? no, mejor no lo digo ya y y bueno y estar acompañado dilo Pato porque en este programa somos sin censura porque yo digo lo que pienso y lo que siento nunca nadie más va a prohibir decir nada no estar aquí feliz de de cómo se llama de estar acá con el Hawk ahí un saludo para el profe Pablo que ahí le llegó visita así que que aproveche de descansar ahí ya está enojado y con Arnaldito ¿de qué? ¿qué pasó? está enojado el profe Pablo porque no no voy a no puedo ¿quién llegó? no porque ya así que eso adelante ahí Hawk habla nomás no buenas noches a todos a todas mis people a los uno dos mis fans que están ahí pero no importa mientras haya un fan mío por ahí seguiré siendo influencer así que estoy muy contento por eso y nada empecemos con este gran caballero que se llama Memes o Mime Mime es que a mí no me gusta Asgard entonces oye oye Hawk me relaciono mucho con los personajes y no me gustan mucho o sea no me gusta mucho Asgard dime ¿qué tipo de influencer eres esos de que andan pidiendo comida o de los que influencian para bien a la a la gente bueno yo creo que lo influencié para mal porque los tenéis más endeudados que yo 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 ayudo a mi a mi ¿cómo se llama? yo soy un influencer que ayuda a la gente bueno a mis fans que me siguen yo les cambio figura por dinero así que les facilito la vida hermano así que eso y entrego rápido en todo caso ahí aprovechando de dar ahí el datito el tío Hawk oye la otra semana ¿quieren tener la figura al tiro? tío Hawk oye la otra semana me llegan las figuras hermano así que hermano ahora voy a seguir pagando el que tenga plata si no se viene el satanismo oh hermano hermano yo he recibido un barque grande pero está para la cagada hermano va a estar como dos meses regando monos de monos agosto el mes de los hueones pato le voy a decir porque hermano hay que pasar agosto esta va literal literalmente pasar agosto pasar agosto hermano está bien brígido pero pero con fe con fe igual para los que estén menos complicado igual va a haber plazo así que tranquilo no se pongan nervios la pregunta de River Hawk fue muy brígido el recorte o no el casa si ya el casa ya sabe ya la gente si viene yo me salve con algún por ahí pero poquito poquito pero el doctor igual viene recortado hermano y el chirio eso no el chirio viene no el chirio no ya el chirio viene justo pero no recortado así que hay elementos para los que se pueden quedar sin chirio ya saben ahí tío claro si usted dice que viene por el sensea yo le paso el chirio a precio presta mira hasta finales de agosto va a hacer esa promoción que mejor que mejor pero tiene que decir que viene de coleccionistas en chile o de alguno de los del staff listo ahí ya sabe gente oiga y hace envíos a Perú o ventas internacionales pero yo creo que si yo cacho que corrió chile ya debería estar listo hermano tuviera en teoría si porque el sergio ledema ya estaba enviando cosas por el envío barato de argentina chile así que yo creo que se debe poder voy a consultar si es lunes y luego traen la respuesta la otra semana porque me quedan como dos casas de luna aprovechando ahí justamente de hecho hay saludar a Carlos Vázquez ahí uno de los maestros de Dio Master Club ahí que fue mi maestro por unos días ahí con un curso ahí que tuve con ellos así que ¿Usted Kiki? ¿Ugo? sí sí fui como Kiki así o como claro así ahí me enseñó las artes de de la del diagrama ¿puedo decirlo así? de los diagramas el tapón de alberca hoy la gente no sabe que luego fue al muro de los lamentos allá en Perú ah sí pues al muro literal muro de los lamentos el muro de los lamentos máxima dijo hasta que a mí me habían hecho ya oye menos mal que se aclaró porque me están metiendo a mí al cuero y llenar el arno también al igual que la señorita Edith Herrera tiene su carrera internacionalizada ¿el día también? sí pues la dura oye no sabía eso hubo no me contó ahí la señorita así que la quieren también para que haga el aguante como diría Lian en los lives también del Perú así que menos mal que a mí no se acordaron sí sí nos acordamos le hicimos ahí siempre me pelan en todos lados del mundo bueno yo aclaré el tema de que no era usted el de la imagen sino que era mal mal me llegaron todo esto mensaje con amenaza a muerte no podía salir a la calle estaba muy insultado sí así que bueno saludar a Carlitos Vázquez a Carlos Faría ahí se cayó un buen like pero ya está mal día así que eso es lo importante a Patricio Ajea también dice hola chicos qué tal Patricio cómo estás gusto tenerte por acá y eso pasó porque el tío Hugo se olvidó de mi nombre así señorita D pero me acordaba de su nombre eso pasa señorita D por no poner su nombre en Instagram me acordaba de ese pero no me puedo acordar de su nombre real pero en Instagram todos nos ponemos nombres diferentes yo no uso mi nombre real para todos soy el único parece ahí bueno su lugar también el Instagram de Hugo se llama y me pongo Patricio Antonio el de Hugo se llama Hugo González de coleccionista Sense de Chile se llama en Instagram bueno aquí aquí no sé si soy digno de leer este saludo a ver ¿quién es primero? aprovecha sí aprovecho de comer ¿quién es? dice Fabián Rodríguez Clausen dice ahora sí buenas noches a todos no este es otro nivel así que igual espera ahora sí buenas noches a todos hay otro nivel cambiándola voy todo así poniéndola un poquito más sí pero no te ríais porque esto es diferente sí Iván Olivares dice bueno bueno ¿qué tal Iván? ¿cómo estás? saludos también a Jorge Vidal ¿qué tal Jorge? Jorge ¿cómo estás? dice buenas cabros a Eduardo Montero ¿qué tal Eduardo? ¿cómo está amigo? gusto tenerlo por acá dice saludo Mime mi favorito de Asgard que salga luego Alex ojalá todos esperamos eso mismo oh el Mime X hermano va a ser bonita esa figura bueno como todas las can salió también nos gusta la saga de Asgard pero sí quiero dejar bien en claro que el modelado de los caballeros y Lovejet mi hermano lo que más me gusta de esa saga sí ahí dice Juan José bueno ahí ya lo comentó el tío Jo cuáles son las figuras que llegan dice eh saludos también a Renzo ¿qué tal Renzo? ¿cómo estás? ahí ahí estuvimos hablando ahí durante estos días ahí por interno ¿de Renzo también hablaste en Perú? no pero no con él ah bueno sí si también hablé de ah oí el lugo el lugo los pelotos hermano ¿qué pasa? ¿no estoy hablando a todos? que Renzo es de Lima entonces ahí yo le hablaba que allá nosotros tenemos algunos coleccionistas ahí en el grupo que son de Lima o de Perú también que pero viven en Chile entonces eso fue solamente lo que lo que dije de Renzo y ahí estoy hablando yo internamente a Perú ¿ah? la otra vamos a ir varios para Perú para que no nos andeis pelando por loco Alfredo Fernández a mí dice buenas buenas ¿qué tal Alfredo? ¿cómo estás? gusto tenerte por acá ¿cómo estás People? dice Renzo ¿de qué me perdí? hola ¿qué tal Rodrigo? ¿qué se perdió? que que luego no andaba pelando en Perú ay que había una noticia que fue en los muros en la tarde que a mí se me cayó el completo y se nos cayó la transmisión ah de la oye hoy día en la tarde andan diciendo que todos los que estén en live van a participar por un boot microdex así que atento ahí al programa aprovechen ahí ojalá llegue menos gente porque entre menos gente no corra la voz porque más posibilidades tiene ganas pero a lo mejor también ahí si alguien llega también podríamos si alguien llega y escribe yo llegué por no sé por Renzo ahí Renzo podría tener una segunda oportunidad también de participar entonces que sean dos nada puede ser ahora era un rumor no sé no sé no se lo tomo ponte como dicen aquí lo confirmo y aquí como es la we se me olvidó ese dicho hermano pero no sé no es seguro yo vi un rumor por ahí nomás yo no sé si es cierto pero y si es cierto hermano empieza compartiendo oye y empezó a llegar más gente está bien eso hermano mira hermano 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 bueno es que como yo sé que no va a pasar porque yo no confío mucho en mi people porque ya no soy un buen influencer porque no soy un buen influencer pues yo lo estoy reconociendo pero si llegáramos a 100 a 100 yo regalo el boot así lo reganaba pero no pero mira aquí está aquí César dice tengo la captura tío Hock o sea tiene las pruebas ¿quién dijo eso? César Arnold mañana lo vamos a eliminar del Whatsapp ahí dice oh ahí se nos caímos todos nos caímos todos oye oye Hock cuando César te compre una figura mandasela al mes después no tengo ningún César hoy no había puesto música de fondo ya ahora sí dice Edith ¿qué pasó? se me cayó el internet no aquí estamos bueno chiquillos yo creo ya démosle al contenido porque si no vamos a estar quizás hasta qué hora y yo tengo sueño oye no voy a tener sueño recién llegaste y ya te quiere ir tú viste como un mega afuera y andes con el arno ya bueno dale nomás démosle al contenido y ahí esperemos que vaya llegando más gente ahí recuerden 100 se va inmediatamente el boot si son menos ahí hay que ya ahí ustedes hagan presión en este ojo digamos no no sé la verdad yo no confío mucho en esta ya bueno vamos a hablar un poquitito antes de entrar ya al análisis propiamente de la batalla vamos a hablar un poquito de lo que es la mitología que conlleva a este personaje de Mime de Bennett Nuts Eta estrella Eta bueno vamos a partir primero explicando vamos a ir por parte del mismo nombre de él su estrella guardiana que es la estrella Eta y después vamos a entrar un poco a lo que es el personaje en sí principalmente el tema de la armadura de dónde viene ese que todos sabemos que era un arpa bueno Mime el nombre de Mime corresponde viene del personaje homónimo de la ópera de Wagner el anillo al nivel 1 es decir esta época recordemos es del siglo XIX escrita por el compositor William Wagner si no me equivoco no tengo que verlo Richard Wagner Richard Wagner así y que más o menos a grande rasgo es una ópera que es muy larga de hecho si la hicieran toda dura 13 horas ajá pero está compuesta principalmente de como de 3 tramas la ópera son el oro el oro del ring la valquiria Siegfried y el ocaso de los dioses son 4 4 partes entonces esta ópera en esa ahí aparece este personaje llamado Mime quien es Mime en realidad Mime era un enano era un nivel 1 era hermano de Albrecht ya saben bueno ahí voy cuando analicemos un poco el personaje de Albrecht ahí hablaremos también del hermano de él pero ahora nos dedicaríamos a hablar sobre Mime Mime era como decía un enano de los nivelungos y era un personaje bien mezquino traicionero carente de amor sin embargo era astuto y que fue el encargado de cuidar a Siegfried pero porque a través de cuidando a Siegfried él iba a conseguir algo eso fue un poquitito entonces vemos que este personaje no era un personaje muy bueno que digamos de hecho en la ópera son dos los nivelungos que se presentan uno que es precisamente Mime y el otro es Albrecht esos dos son los personajes que aparecen en esta ópera que pertenecen a esta como familia de los nivelungos y que eran como eran enanos ellos obviamente los enanos siempre están en lo que en todas las mitologías están unidos a lo que es el oro o sea son un poco a la avaricia representan un poco esto ahora eso es más o menos de ahí fue más o menos Kurumada tomó el nombre de este personaje para ponérselo a usarlo en la saga Asgard sin embargo la armadura no tiene en cierto sentido más ya de que pertenece a la misma mitología no tiene que ver directamente con Mime de hecho no tiene que ver casi absolutamente nada con Mime sino que son dos cosas diferentes Mime viene de como le decía de esta ópera de Wagner que era un enano mientras que la armadura de Mime está refería más al mito de Aslock ¿quién es Aslock? Aslock era una niña obviamente ya después una mujer muy famosa dentro de lo que era el mundo de los vikingos Aslock era la hija de la guerrera Brunilda y del rey Sigurd era obviamente pertenecía a una raza bien importante para lo que era el pueblo vikingo sin embargo estos obviamente eran guerreros tanto sus padres y estos murieron entonces a la muerte de Brunilda y de Sigurd Aslock quedó sola y quedó a cargo al cuidado y obviamente a que le ayudara a crecer de su abuelo Heimer y Heimer obviamente como era perseguida esta familia querían eliminar a su nieta Heimer dejó todo y se hizo pasar por un músico y para poder esconder a Aslock es que construyó un arpa gigante dentro de la cual recordemos el arpa está compuesta de digamoslo así aparte de las cuerdas de una parte principal que es como el apoyo y obviamente un arco que es donde van cada una de las cuerdas en este digamoslo así poste principal ahí eso lo hizo grande cosa que metía a la niña entonces cuando viajaba él se hizo un músico errante viajando así tocando y a través de cuando tocaba de la limosna de eso vivía pero a la niña la mantenía escondida dentro de esta arpa y así pasaba una vertida para que así no lo matasen tanto a él no lo reconociesen a él y obviamente no eliminaran a la niña y por eso así fue como recorrió gran parte de los territorios vikingos sin embargo al llegar a la tierra de Aspanjeren estos fueron alojados por un matrimonio y como obviamente Heimer no permitía que nadie se acercase a su arpa este matrimonio pensó que dentro del arpa tenían un tesoro así que ¿qué fue lo que hicieron? lo mataron mataron a Heimer y al momento de romper el arpa abrirla se encontraron dentro de ella que estaba Aslov pero al verla y al verla que era tan hermosa decidieron adoptarla cuidarla y obviamente ser la hija de ellos fue así fue así Aslov creció y obviamente aparte de ser una chica muy bella era muy inteligente y en los viajes del rey Ragnar fue que Ragnar se encontró con Aslov y al verla quedó impresionado de su hermosura y de su inteligencia fue así como decidió se enamoró de ella y se casó con ella ese es el origen de esta el arpa del mito esta del arpa de Aslov así que eso sería más o menos un poco lo que es la mitología que conlleva a este personaje gran personaje de la saga Asgard Dios Guerrero Mime de Benesna pero en resumen no tiene mucho que ver al final con lo que está escuchando con el personaje como nos presentan en la obra o sea literalmente tiene la nada misma yo creo si lo que hay hay un tema yo creo que si hay algo el tema de que bueno aparte de las mime también al morir sus padres fue adoptado ah si hacen esa referencia claramente eso es como que se han persiguió o no claro porque ahora desde que el otro también eran persiguidos si entonces eran mandíos los papás del en realidad parece que el mime en la serie eran ladrones algo así o no no sé si eran ladrones pero había eran persiguidos en este caso el papá fue como el papá le decía me gustáis por el que quedís bandía fue como a reprocharle algo entonces ahí fue que el padre se enfrentó y obviamente al final si me acuerdo pero parece que algo pero eran onda así como te caficaste algo así o eran conocer el escenario es que no queda como muy claro en el anime pero si había un problema había un problema con y después como se llama lo explican tiempo como estaba peleando con Iki dijo no este me sabio porque andaba vendiendo hierba pero en fin es curioso como que ocupó muy poco en realidad de lo que era la mitología en real como el origen de no sé si decirlo la leyenda de por decirlo así dos mitologías literalmente es que igual igual era interesante porque eso igual por lo menos si uno ya le gusta esa ancella e investiga te hace poder conocer más te da punto de interés para ver como relaciona dos mitologías en una así porque hubiese sido como no sé por ejemplo Atlock era una chica entonces Mime era un varón entonces tendría que haberlo llamado Heimer por último siempre igual el personaje de Mime al igual que Chone es bien andrógeno eso es lo otro que tiene o sea es que es como bien yo no sé si andrógeno pero es como bien reservado yo lo encuentro en apariencia por lo menos de los dioses de Asgard es como el más andrógeno que casi siempre todas sagradas como el más delicado casi toda saga de Sencilla literalmente tiene un personaje que tiene como apariencia más andrógena ese es lo otro caso en este caso sería a mí medio encuentro de todos los que hay en realidad ahí saluda Rolando dice buen nativo con el pollo a la brasa y el anticucho buenísimo buenísimo el pollo a la brasa y el anticucho también comiste pollito con papa allá o la canción cuyo con papa cuyo con papa sí no así que ya 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 dale saca contenido al manga a ver dale porque esta pelea es larga sí es más larga que ya bueno para comenzar un poquito tenemos que comentar que la primera aparición de Mime fue en el capítulo 74 de hecho yo creo que la mayoría de ustedes se acuerda de esa gran escena cuando aparece Hilda con todos sus dioses guerreros y sobre todo cuando hace la presentación de cada uno de los dioses guerreros ¿ustedes se acuerdan de la frase de cuando presenta a Mime con la hermosa melodía del Requiem dice algo así bueno dice más o menos en realidad de la muerte pues dice dispierta oh Mime con tu arte toca la marcha fúnebre a quien te acompañen a nuestros enemigos hasta la tumba viste tu armadura divina y de Eta al servicio de tu pueblo que fue lo que le dice y ahí todos bueno ahí todos conocemos vimos recién a Mime y bueno tal como ahí Arnold comentaba tiene una apariencia muy muy delicada y suave de hecho en su historia igual lo vamos a comentar un poquito y y por qué su personalidad porque de hecho Sean y Icky tuvieron muchos problemas al momento de enfrentarse con él de hecho un poco más tuvieron que de hecho tuvieron que atacarlo los dos juntos para así por lo menos hacerle algo de daño y al final Icky puede rematarlo ¿ya? bueno para comentar un poquito Mime ya las batallas son más o menos cuatro capítulos que es el capítulo 83 84 85 86 ¿ya? Pato disculpa es la batalla más larga que hay en Algar o no? no porque Albert Hitch igual anda por ahí mismo Albert Hitch igual es que Albert Hitch se madrea casi a los cinco protagonistas pues es el tema sí también pero de hecho yo creo que esta batalla es como el el bull como que recién ahí recién ahora empieza como que agarrar su como que agarra vuelo si agarra vuelo la densidad de las batallas sí porque igual las primeras batallas igual bueno la primera batalla de Silla con Toll fue más más física igual fue como más tutorial literal prácticamente sí la la batalla de de Chiru con ¿cómo se llama? con Fenris fue bueno fue una buena batalla pero el final que tuvo como que no anticlimático sí y yo creo que en esta ya aquí ya agarra vuelo a la saga y de hecho yo creo que la mayoría de nosotros como que le gusta estamos como en ese directo entre estos personajes entre Mimet los gemelos y yo creo que con esos tres personajes como que más más ¿cómo se llama? nos sentimos así como más que más que lo gusta que lo gusta ¿cachai? bueno para comenzar un poquito el capítulo 83 se llama Lira Misteriosa el peludrio de la muerte hace chachón de hecho este capítulo yo creo que los primeros 10 minutos son rellenos todos sabemos que la saga de Argan se caracteriza por el tema de los de esas ¿cómo se llama? flashbacks que dan de hecho acá bueno cuando empieza el capítulo vemos cómo quedó la continuación de la batalla de Hagen con Yoga donde ya ¿cómo se llama? Yoga ya sepulta a Hagen y le dice ¿cómo se llama? a Kiki que cuide a Freya de hecho ya ahí Freya no aparece más yo creo que hasta los últimos capítulos si no me equivoco y también ahí vemos un poquito más o menos vemos a Seiya ahí que va subiendo unas montañas Chiro ahí botado recuerden que va a estar Chiro ahí unos 10 capítulos tirado ahí en la nieve y también también ¿cómo se llama? a Yoga que va caminando ya igual herido de hecho en los capítulos capítulo 85 86 se ve caminando ahí con su mancha de sangre en la nieve y bueno y también vemos a Chon ahí yendo por una escalera y se da cuenta que el combo de Chiro Seiya y Yoga ya no se sientan y también vemos ahí un pequeño flatback de cuando repararon la armadura y que salen los caballos de oro dando de su sangre para poder construir la armadura ya bueno ya después de todo estos 10 minutos de relleno vamos al capítulo principal donde ahí aparece de nuevo Hilda donde ahí le avisan que Hagen fue derrotado y ahí ella dice que da lo mismo total está ¿cómo se llama? Mimet y Mimet se va a encargar de de suportar a todos los santos de la grancia bueno este capítulo se estrenó el 25 de junio del 88 ¿ya? muy igual y bueno tal como tal como le contaba la mitad del capítulo de ahí es como la típica conversación entre Chon y Mimet hace la presentación de Mimet tenemos que recargar que Chon tiene hartos problemas al momento de batallar con Mimet porque la cadena no responde de hecho es porque no siente no siente el odio no siente odio en Mimet y de hecho ahí hay una buena plática donde ahí Mimet se presenta y le dice que él no tiene miedo a morir que por eso su cadena no le ha responder y él más o menos le dice que que lo más profundo del corazón de Chon él sabe Mimet sabe que a Chon no le gusta pelear y y que eso va a ser eso va a acabar su tumba de hecho él le dice que como se llama que a causa de esa debilidad él no va a poder ver el 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 sol esconderse en el horizonte ¿ya? ya y bueno ahí empieza la batalla Chon empieza a tirar sus sus cadenas el tema es que no no responde y también tenemos que recargar que Mime igual usa mucho el tema de la velocidad de la velocidad y usa el tema de los clones a los Naruto y no sé si ustedes se acuerdan que en el capítulo aparecían varios Mimes y el tema es que no no puede no puede no le puede no le puede dar con las cadenas y es por lo mismo que recarga que él no siente odio de parte de Mime ¿ya? bueno ahí ¿cómo se llama? Mime le dice que evite pelearse al final ¿cómo se llama? lo que él piensa de que luchar para mejorar todo al final lo único que le hace es dañar personas de hecho es como que le como que lo reta ¿cachai? como que le dice que lo único que ha conseguido con esa con esa mentalidad de proteger al mal débil o tener un mundo mejor lo único que ha hecho es lastimar personas y de hecho ahí igual tienen como unas imágenes de Chon que recuerda que al final es verdad lo que está diciendo Mime que al final él sin querer querer pelear ha matado no sé a los caballeros de plata mató a Afroita de Pisi y como que tienen ese en control y de hecho en el capítulo 85 es lo mismo se pasa como que como que Mime como que le juega a la mente ¿cómo se llama? a Chon como que tratando de de evitarlo mentalmente como se dice en buen cheneno jugar la psicológica así es ya bueno después continuemos con el capítulo 86 que ah bueno sabe recordar que ya en una de esas Chon como que le logra hacer a Mime como que atraparlo pero al final es como una ilusión de Mime que al final no sé Chon dice ah te atrapé y como que Mime le dice no te equivocaste y aparece atrás y le tira los rayos de la mano de hecho Mime usa su requien como para atrapar al enemigo y su otro ataque es como que tira rayos como de su de sus dedos y de hecho ahí lastima a como se llama a Chon y ahí termina el capítulo 83 bueno el capítulo 84 se dice pena de muerte el requien ya que este fue estrenado el 2 de julio del 88 ya recuerden que en esa época igual que ahora se estrenaban los capítulos una vez a la semana ya y bueno acá vemos la continuación de la de la batalla y ahí un poquito bueno Chon como que como que se ciega porque realmente a este enemigo no le encuentra la debilidad todo lo que hace al final no le da como que no no le no le logra dar ningún ataque y hasta que en un momento como que idea un plan o no idea un plan sino que como que se da cuenta que la única forma de poder atacar a Mime es verlo durante en ese momento de 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 las sombras que él utiliza es mediante las sombras que se producen desde el Mime original el tema es que en ese momento él logra atrapar a Mime bueno atraparle la la muñeca el tema es que ahí Mime dice ah está bien me lograste atrapar pero el tema es que después le dice pero al final tu cadena no me va a hacer nada y al final por lo mismo porque él decía que él no le tiene miedo a la muerte así que no tiene nada que por qué preocuparse el tema es que ya ahí como dijo ahí César en un comentario Chono utiliza la gran táctica de Chiru es sacarse toda la armadura sacarse la armadura o usar el ataque de abrazo para que para que no entiendan y intenta con la tormenta nebular de hecho todos sabemos cuál es que la tormenta nebular es el ataque más fuerte de de Chon en el manga y en la serie de hecho con ese ataque pudo lograr vencer a Afrodita de Pisi el tema es que causó como un poquito de temor en Mime porque al final vio que esta tormenta realmente le podía hacer daño y de hecho Chon le dice a Mime cuéntame realmente por qué estás peleando porque yo sé que tú no estás con los ideales de Hilda y que tú peleas por otros motivos y ahí Chon le dice cuéntame antes que te mate o antes que te derrote el tema es que Mime le dice que no no le interesaba contar por qué peleaba él peleaba porque él quería y el tema es que Chon le dice ya que no me querís contar tu real historia le lanzan todo el ataque pensando Chon que realmente había vencido a Mime al final Mime gracias a sus cuerdas las cuerdas de como se llama de una lira porque bueno yo creo que más adelante lo voy a comentar que la constelación o el modo objeto de Mime es un arpa pero él usa una lira usa una lira ya con las cuerdas logra agarrarse de un pilar ya y el tema es que ahí ya la tormenta la pudo evitar así la tormenta nebular y ahí como se llama Mime se cabrea y le dice que ya es hora de matarte así que ella usa su requiem de cuerda tratando de cómo se llama de ahorcar a Mime de hecho ahí en una parte no sé si será por una mala traducción porque todos sabemos que ahí Sencilla se caracteriza por esos errores de al momento de hacer la traducción que dice Chon que es la sensación más placentera que siente al momento cuando lo están riendo como que le gusta como se dice eso tú que ¿qué cosa? ¿un asoquismo? algo así ¿cachai? ah le gusta le gusta rudo el tema es que el tema es que cuando se lo lo va a matar de hecho ya acabar con él aparece ahí el gran equis de Fenix tirando las puntas de las alas y tratando evitando de que Mime mate a como se llama a Chon ¿ya? bueno después pasamos al capítulo 85 que este es uno de los para mí uno de los mejores capítulos y ahora voy a comentar por qué es el mejor de los capítulos que se llama un triste héroe odio congelado ¿ya? este capítulo se estrenó el 9 de julio del 88 ¿ya? bueno este capítulo comienza ahí mismo cuando al momento que están están ahorcando a Chon con el requiem de cuerda y aparece Icky y ahí Icky se presenta y le dice que él es el hermano mayor y ahí Mime le dijo bueno ya que tu hermano me pudo derrotar y evitaste que tuviera una muerte natural o sea que se refería con una muerte natural lo estaba ahorcando dice va a tener las peores de la muerte igual que tú el tema el tema es que bueno ahí Icky igual se da cuenta de que este personaje es como es como raro porque no como que no no siente odio de parte de él y de hecho él lo ataca y no no ve odio y de hecho Icky le pregunta por qué por qué pelea por qué combate a favor de Hilda si no no él ve que no hay odio en su corazón y bueno y ahí Mime le cuenta que es un tema que a él no le interesa ya bueno ahí como se llama Icky le tira su veía que algo algo escondía Icky en realidad en el interior algo raro tenía entonces algo escondía de hecho Icky le dice le dice más adelante que él siente que Mime es igual a Chon y a él y sobre todo a él en su momento más oscura que todos sabemos que esto fue en el torneo galáctico que Chon estuvo en el camino del mal y ahí Mime después lo va a contar Pato ocuparon el recurso que se conoce mucho en series actuales como la evangelización porque supongo la serie Naruto ocupa mucho ese recurso con todos los enemigos muy importante así como no es que yo también era malo pero tengo amigos por eso es bueno y tú sois bueno se ocupó ese un poco del recurso con Mime como para buscarle por el lado psicológico porque en realidad el personaje tenía cierto tipo de psicología pero es un recurso muy habitual en el anime y ya obviamente yo creo que trataron de hacer un poquito eso porque era como si lo vemos argumentalmente era como la única manera para tratar de vencer o encontrar un lado humano y de por si eso también lo aplicaron con el tema de los hermanos con Citywood ocuparon el mismo recurso o cuál es la psicológica ahí de oye no peleemos si nosotros estamos defendiendo acá a Atenas ustedes comprendo que defiendan acá pero somos caballeros como tratar de generar una hermandad con el enemigo es como que tratan de llegar a eso al final por lo que se da a entender tipo de hecho como se llama de hecho yo creo que igual nos pasa mucho con la saga de algar que al final nosotros como que no terminamos odiando a los personajes porque sabemos que no son malos están siendo utilizados si ese era el tema utilizado y ellos están luchando por lo que creen que es el bien cachai para ellos de hecho es como lo que hablamos la otra vez de la justicia según Máscara de Muerta Flodita que en si no eran personajes tan tan malos pero tenían su concepto de justicia con su deber yo creo que con su deber como caballero bueno como Dios de Guerrero entonces ellos seguían a Hilda si aquí excepto Álvaris para mí el único que se escapa dentro de este porque él tenía otro tenía un plan por tres era ambición pero pero los demás al final ni siquiera Hilda tiene la culpa pues aquí la culpa la tiene Joséidón o sea el que tiene la culpa sorrenda más que vos es donde iría yo no es que si nos vamos a la culpa culpa la tiene canon en realidad y si la tiene cara y la tiene saga y ya la tiene saga y ya la tiene Kerr literalmente al final la culpa la tiene ave después de estas con bichos y diretes al final logran que este personaje cuente su verdad y de hecho él cuenta cuenta de que él no lucha por nadie solamente lucha por él y de hecho porque bueno y Kichon le van con el discurso de la amistad de lograr un mundo mejor y el tema es que él dice que al final de qué sirve creer en alguien si al final te va a defraudar ¿cachai? y ahí por fin este personaje misterioso cuenta su verdad porque él es así de hecho él cuenta de que de que cuando él era pequeño a él no le gustaba luchar de hecho este personaje es igual a Chon de hecho lo vamos a ver ahí en las curiosidades a este personaje no le gustaba luchar de hecho a él le gustaba la música ¿ya? y de hecho en uno de sus recuerdos él sale que está tocando el la lira se la está tocando un ¿cómo se llama? sale tocando y ahí aparecen unos pajaritos para no decir una palabra para que no se malentienda ¿ya? ¿ya? y aparece Falken que es el padrastro de Mime ¿ya? y le dice que un poco más que deje de hacer esa estupidez que se ponga a entrenar ¿y por qué? porque bueno Falken era como un héroe de esos famosos héroes de Argar que de hecho tenía un prestigio y ¿cómo se llama? y como que entrena al final lo entrena y es como súper duro con Mimeth y en un momento cuando Mimeth quiere despertar el Ken de hecho siempre he tenido esa duda ¿qué es el Ken? de hecho no sé si Hugo tú lo has visto en la traducción de 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 Sencilla en español que habla de Mimeth de hecho habla varias veces del Ken es como no sé el Combo es como es como sí tiene que ver con el Combo y por ejemplo Thor también le llama el Su Ken detener Su Ken es como su golpe su Cosmo entonces como a eso lo que él tenía que utilizar su Cosmo y así recrear para poder al momento golpear hacerlo explotar es como una relación es como una acción del Cosmo el Ken el Ken así que no lo he entendido yo porque también me he preguntado pero eso se utiliza solamente en esta saga o se utiliza en otra igual ese término no lo no lo escuché estoy seguro que lo escucho en Asgard de hecho con Thor en Thor y sobre todo en este personaje el Ken sobre todo en Mimeth Mimeth lo usa mucho ese término puede ser un término exclusivo para esta saga más que nada pienso yo es como si en la saga las doce casas se habla mucho del séptimo sentido el séptimo sentido el séptimo sentido y en esta se habla como de este caso del Ken como del gol de sus golpes sus técnicas eso es como más o menos lo que queda más o menos se habla así como eso ya pues y en uno de los entrenamientos Falken le dice que nunca va a despertar el Ken y le dice que es un cobarde igual que su padre es lo que él piensa que de hecho después lo vamos a ver un poquito más adelante el tema es que ahí le cuenta la verdad que como se llama le cuenta que que como se llama Falken como era un héroe de Asgard estaban en guerra con otras con otras partes de de sectores de Asgard como que alrededor y ellos tenían que ir a conquistar y en esta en una de estas cuando como como se puede decir la palabra cuando van a averiguar hacia terreno encuentran hasta hasta a los padres de Mimeth y ahí dice que él los mató y de hecho le dice tú es que nunca vas a eres un inútil igual que el cobarde de tu padre y ahí como se llama Mimeth enfurecido y mata a Falken con su despertando el Ken y logra matar ahí a Falken disculpa Pato el César puso referente al asunto el Ken que Ayoria también lanzaba su Ken a velocidad de la luz para llegar ahí bueno y ahí le dice que eso no es realmente lo que él piensa y de hecho él como que le dice yo te voy a mostrar realmente lo que lo que pasó y ahí le ataca su golpe el golpe fantasma y ahí como que de nuevo aparece en la imagen lo que realmente pasó y ahí ahí se cuenta de que al final Falken no era malo de hecho Falken quería mucho a Mimeth de hecho se cuenta que al final como se llama Falken bueno fue a otra vez con este personaje pero al momento de darse cuenta que tenía familia que tenía un hijo una mujer él como que dice ya mejor me voy como que le había perdonado la vida pero este personaje el papá de como se llama de Mimeth viendo que que como que dejándolo en vergüenza como que mandó un ataque y Falken lo único que hizo fue defenderse y al momento de atacar mató a la mamá y al padre de Mimeth y de hecho él al momento bueno al momento de saber que estaba vivo un bebé él se hizo a cargo de Mimeth de hecho se lo llevó y en un momento yo creo que cerca de una casa de unos amigos se dan cuenta que Mimeth está ardiendo en fiebre y como se llama Falken para salvar a Mimeth necesita llegándose a algún lugar el tema es que en toda una tormenta de nieve Falken dice no tengo que salvar a este niño y lo voy a llevar y como que aparecen esas imágenes y al final vemos que este Falken el que Mimeth pensaba que era un gallo que solamente le interesaba que su linaje y de que Mimeth peleara y no le interesaba lo que él sentía al final fue un hombre noble que lo cuidó y hasta entregó su vida y el tema es que ahí Mimeth como que despierta el odio el odio al saber que al final lo que había hecho y el odio a Icky y Chon por haberle mostrado lo que realmente sucedió y de hecho ahí recién podemos ver que las cadenas pueden reaccionar de hecho las cadenas pueden reaccionar y ahí bueno ahí se viene una lucha super buena de hecho hay donde a Icky yo creo que se lo madrean igual un poquito menos que en la sala del patriarca ¿ya? bueno ahí termina ese capítulo después pasamos al capítulo 86 que se llama Ada y Fénix alas ardientes carmesis que es el último capítulo de esta batalla que se estrenó el 16 de julio de julio de 1088 1988 ¿ya? bueno acá vemos que este personaje de Mimet al final ya combatiendo con todo el odio vemos que ya las cadenas pueden ser útil con este enemigo y vemos bueno seguimos con la conversación como tratando de evangelizar al enemigo y al final lo que pasa que al final ¿cómo se llama? Icky puede lograr y le hace daño a Mimet y ahí donde hay Icky sin su armadura porque como siempre Icky lo derrotan vuelve es duro ustedes saben cómo es de duro Icky vemos que este personaje le dice que al final él lucha para salvar para tener un mundo mejor ¿ya? y de hecho ahí Mimet le dice que lo que está peleando él es innecesario y al final ve Mimet que al final eso como que le da fuerza a Icky y puede así lograr aumentar su cosmo y lo derrota de hecho le da un golpe súper grave y de hecho ahí Mimet al ver que Icky no tenía su armadura él que hace se saca la armadura y le dice que ¿cómo se llama? que que va a pelear de igual a igual y quiere ver qué qué puede hacer qué puede lograr lo que él siente con el sentimiento de lucha que es es como tener un mundo mejor y y de que él lucha por los amigos a ver si es tan fuerte como el espíritu de él de lucha el tema y de hecho ahí hay un súper buen diálogo que que dice acá que ¿cómo se llama? espera deja que lo deje anotadito y porque esas palabras yo creo que hay que anotarlas porque son bien sí de hecho por eso yo más o menos tengo un análisis a lo mejor es algo totalmente por decirlo así no sé si pero yo más o menos pensando Mime en un momento ya se da cuenta que obviamente cuando Fenix se escapa casi en el último momento y rompe su armadura y todo y se escapa de sus cuerdas Mime ya se da cuenta de que en cierto sentido Fenix es superior a él y obviamente ya viene también un tema de la conciencia de Mime de que al final mató a su padre porque después de todo Mime era tan pequeño que al final su padre fue porque en realidad y de hecho le decía papá y todo lo demás ahí aplica padre el que te cría no el que te engendre exacto entonces se da cuenta de su error y decide ya me voy a enfrentar así con todo lo que tengo pero ya como una forma de decir ya para que me maten así yo pague entre comillas mi culpa pague mi culpa y pueda no sé y pueda como en cierto sentido como tratar de de que su mal así entre comillas tenga un castigo por decirlo así de redimirse por eso es que después también le vienen las palabras el diálogo que dice ahí que es la que va a decir el pato la que va a decir entonces yo eso es lo que creo entonces por eso al final se quita la armadura y decide pilar como caballerescamente así cuerpo a cuerpo pero ya él más o menos con el presentimiento de que iba a morir iba porque Fénix era más fuerte que él ya de hecho mira aquí dice Icky le dice exactamente esto dice sé lo que sientes porque yo en un momento hace mucho tiempo lo viví de hecho dice que él sintió hasta ese mismo odio en contra de Atenas y de sus compañeros ya pero él se dio cuenta que estaba equivocado ya y que por eso trata trata de luchar día a día para para poder estar felices con sus compañeros y poder lograr esa felicidad felicidad y esperanza de un futuro mejor ya y de hecho ahí y ahí donde Mimet le dice ya entonces tú piensas esto si tú me derrotas es porque tú tienes la razón y de hecho ahí hacen su último ataque y al final ahí ahí donde Icky logra vencer a Mimet y ahí cuando al momento de caer como que Mimet dice que como que dice padres dice padre respóndeme acaso esa es la razón de que de que tú eras el mayor guerrero de Bergar porque creías que el mundo iba a ser mejor y de hecho ahí ahí cae y aparece esta imagen que yo creo que es una de las mejores imágenes cuando Mimet va cayendo y ve como el papá lo entrenaba y a su vez se preocupaba de él cuando él estaba enfermo y al final pudimos empatizar con este enemigo y ver que su historia al final era igual era triste si al final una persona mató a tus padres te crió tú lo diaste toda tu vida y al final esta persona lo único que hacía era cuidarte y él trataba de luchar por un mundo mejor que estos mismos caballeros de bronce que tenían estos mismos ideales y de hecho ahí cuando cae Mimet dice que ojalá ¿cómo se llama? que ojalá si él volviera a renacer en un mundo mejor y más tranquilo le gustaría volver a encontrarse con Iki y que puedan ser amigos ¿cachai? lo mismo que pasó con Chiru Mimet igual lo dice a Iki y cae y de hecho él dice que ¿cómo se llama? que sabe que Iki y Chon van a poder lograr su objetivo de lograr un mundo mejor y ahí termina el capítulo y yo creo que eso fue como lo mejor bueno para mí fue uno de los mejores capítulos y triste a la vez y para qué hablar de la melodía que acompaña el requén de ¿cómo se llama? el requén de Mimet que yo creo que a mi punto de vista es uno de los mejores bandas sonoras que hay así que ¿qué podemos hablar de este personaje? de hecho ahora vamos a hablar como de unas coricidades de hecho bueno este personaje tal como hablábamos del antes es como de una personalidad súper súper calmada de hecho nadie sabía si al final este gallo tenía odio o por qué luchaba era como súper light y no le gustaba luchar era igual que ¿cómo se llama? que Chon ¿ya? y su apariencia es como súper elegante de hecho se parece mucho no sé si ustedes creen mejor creen lo mismo que yo que tiene como una mezcla entre el Chon de Chon y Camus no sé ahí Hugo si le encuentras un poco parecido a Camus yo me acordaba un poco de Esmeralda pero es que recuerda que Chon es igual a Esmeralda es igual a Esmeralda sí ¿ya? sí bueno este personaje es de origen Gargar su padre biológico bueno sus padres biológicos murieron su padrastro fue Falken su maestro también mide un metro ochenta y siete este personaje ¿y se ve el chico? tipo de sangre desconocido de hecho nunca nadie sabe ¿cómo se llama el tipo de sangre de los 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 no sé hay alguno yo lo encontré sí los gemelos de mis son B tipo B vaya ¿y cómo se llama? y bueno este personaje fue ¿cómo se llama? al español fue bueno le dio la voz ¿cómo se llama? Javier Rivero no sé si conocen a Javier Rivero de hecho sincera ha hecho muchos personajes entre ellos ¿cómo se llama? Saga de Gemini y Chaka de Virus ¿ya? y bueno ¿cómo se llama? en el idioma japonés le doy al tío el nombre porque no quiero no quiero no quiero que ¿cómo se llama? escuchen como que estoy pidiendo comillas china o sushi para tenerlo de allá por acá ching chong ¿ya? bueno ¿cómo? ching chong se llama se llama sushi sushipleto no vale sushi se llama ya ¿ahí está? perdón ahí está se llama yuji yuji misuya de hecho también hizo la voz de ¿cómo se llama? de Chaka de hecho yo creo que bueno a mi punto de vista es mejor verlo ¿cómo se llama? en japonés de hecho yo creo que hay mucho como que sentí sentí como que este dios guerrero como que se ve imponente pero a su vez tiene como una voz súper cálida de hecho como que al final no no sabéis por qué está peleando y como que al final como que tú al momento de hablar tú decís no este tipo es un buen gallo ¿cachai? ¿ya ya? y su voz de niño lo hizo Tamiko Suzuki que hizo la voz de niño en japonés ¿ya? es raro eso porque casi siempre en el japon por lo menos se da el efecto de que el doblajista tanto la voz en adulto hace la voz de niño casi siempre sí ¿cachai? ¿te afecta o Goku? ah sí 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 y ¿qué más podemos hablar? bueno también como curiosidad podemos ver que este que este personaje bueno Hugo lo dijo que su constelación era un un arpa pero este personaje no usa un arpa para combatir usa una lira una lira ¿ya? ¿y por qué es eso? bueno se dice que que en su momento hubo un un no tengo el nombre realmente una persona que estaba a cargo de escribir o hacer los bocetos de 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 los personajes de los dioses de 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 y al final decía dicen que ¿cómo se llama? que Mimeth en la antes que se cambiara todo esto y llegáramos a la idea original iba a ser como la reencarnación de Orfeo de Lira ¿ya? que iba a combatir contra Choney Mimeth como 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 venganza de hecho estamos hablando del Orfeo de Lira de 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 la película de ¿cómo se llama? de la manzana de oro o la diosa de la discordia sí Eris Eris ¿ya? y de hecho por eso tienen la similitud entre el personaje de hecho lo único que cambia yo creo que es la armadura y el color del cabello sí literalmente el productivo para mucho las películas para muchos caballeros que vimos en la serie al final claro es que el bueno una diferencia es como Mimeth pero con la armadura de Orfeo de Lira así es es como ese es como el personaje y de hecho por eso por eso se mató la idea original de hecho el personaje no cambia así de hecho lo único que cambiaron como que el trasfondo del personaje y el color y el color de cómo se llama recolocar este personaje que supuestamente iba a recarnar en Argar para poder vengarse de Atena al final no fue así sino que le pusieron el trasfondo de la historia de Folket ¿ya? pero en teoría esto podemos hablar de este caballero Mimeth de Benestead que para mí es uno de los mejores personajes y de hecho tiene una de las mejores historias y ¿para qué estamos? yo creo que la mayoría se encañinó con este personaje y de hecho la mayoría yo creo que está esperando que saquen su formato nuevo de Mimeth para poder tener a este personaje mira aquí hay una pregunta que va para el debate aquí Renzo pregunta People una pregunta sabemos que no veremos la pelea Mimeth versus Orfeo pero para ustedes ¿quién cree que ganaría? pero ¿qué Orfeo? Orfeo 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 no el otro no tan bueno que la saga tampoco es canónica pero claro ese porque la otra clara es la película entonces hablemos entre comillas de saga del anime clásico por decirlo mira yo te puedo dar mi punto yo creo independientemente que a mí me guste Mimeth todos sabemos que Orfeo está ya a otro nivel de hecho Orfeo Orfeo de Lira es considerado que estaba considerado como el nivel de un caballero de oro prácticamente era la cima de los caballeros de plata era uno de los que despertó el Ara Chiqui de hecho lo despertó de hecho por algo estaba andado ahí guayando en el inframundo y todo por una mujer era romántico y todos sabemos que si ya está al nivel de un caballero de como se llama de oro y al final los caballeros de oro se tuvieron muchas complicaciones con todos los dioses guerreros de hecho todos pueden decir no pero es que como se llama los dorados en su momento en solo col igual tuvieron sus problemas pero hay que considerar que los dorados en la saga de solo col por culpa del árbol que estaba que no me acuerdo como se llama el árbol como que su poder se redujo y el como se llama el poder de los dioses guerreros de solo col como que aumentó pero yo creo que está a otro nivel el orfeo y lamentablemente Mimet se pierde se lo madrea mira aquí hay unos datos bien interesantes y opiniones bueno hay Eduardo 100% seguro dice que gana Mime o sea perdón perdón Orfeo Orfeo sí ahí a Ernest mandarle un saludo a Ernest ahí si dice un poco atrasado pero un gran saludo a todos los maestros hoy en la transmisión y aquí Carlos Humberto me ha dado una opinión bien interesante cuando Chico pensaba que si Mime hubiese sobrevivido a esa pelea se hubiese convertido en un santo de Atena yo también lo creo de hecho todos o hubiesen o tal vez no santo de Atena pero hubiesen estado en comunión como ya después estuvo Hilda con estuvo Hilda con con Fler así a servicio de Atena entre comillas digamos porque obviamente Hilda siempre estuvo en comunión con Atena de hecho ella tenía su misión obviamente en Asgard y ella decía no quería no quería ir en este caso a Oriente el Sol porque su misión era esa o sea era sacrificarse para que todos los demás estuvieran bien entonces había estaba en una armonía hasta que obviamente se le pusieron el tema del anillo en Nibelungo porque ahí ya se perdió esa armonía que reinaba pero yo creo que claro si hubiese sobrevivido algunos dioses o todos los dioses hubiesen estado obviamente en Asgard pero hubiese sido como una parte del santuario de Atena pero en Asgard hubiesen estado ahí al servicio de Atena pero obviamente sirviendo a Hilda que era entre comillas a quien obviamente ellos le rendían honores N le dice que Mime es el mejor personaje de la saga Asgard viendo esa escena Mime niño le hizo su meteoros de Pegaso y César aquí Alfredo Fernández da el dato que dio el pato lo explaya más dice Javier hizo a Saga Mime Thor Caballo Marino y Yabú hubiese sido difícil llevar un arpa al campo de batalla fue más fácil una lira dice el Carlos también era Yodragasil Yodragasil el árbol de la vida así es claro eso está bien porque bueno la lira es un tipo de arpa pero es una arpa pequeña y de hecho es mucho más antigua que el arpa o más o menos los astilos que nosotros conocemos que son más son los instrumentos más más posteriores de hecho la lira está más o menos contemplada el año 3000 antes de Cristo para que vean más o menos que es un instrumento muy antiguo y más sencillo por lo mismo el porte la cantidad de cuerdas que tiene también son inferiores eso serían los comentarios y oye Hugo bueno para comentar un poquito usted bueno ahí a Hawk a Arnold que piensan le gustó realmente la historia de este personaje o o no o le gustó más la historia de los otros personajes por fin una pregunta dios mío digo yo que se habían olvidado nosotros cuando yo hacía la cuestión les preguntaba cada rato estaba toda la semana ahí pensando una pregunta y ahora aquí hermano oye pero es que este es el caballero favorito el pato le están brillando no sé si le quedó no sé si le quedó claro tiene a Chon tiene a Flodita tiene al loco que toca la flauta le gustan todos sí pero por eso no voy a responder voto de silencio el pop ya no me gusta Asgard no le gusta Asgard el único me gustó que apareció Vicky en esa playa le sacan la cresta pero aparece es que es que es que a todos los caballeros le sacan la chucha al principio y el es Chonen Chonen la fórmula es Chonen y Asgard hermano Asgard no puede ser más Chonen literalmente Chara please dice Alfredo Fernández dice que también es su caballero favorito el mío dentro de la historia yo creo que es la segunda favorita mía de los caballeros de Asgard yo tengo favorito de Asgard ¿cuál? el booty yo creo que la mayoría de los yo creo que la mayoría de la gente le preguntáis Asgard lo primero que se han acordado es la historia de los gemelos y probablemente la de Mime por lejos van a ser las primeras que van a recordar aquí son las más penosas y ya después pero el tema de la batalla fue que le quita un poco de esto es la de Henry a mí ¿sabes qué de cabros chicos? porque en la casa donde me crié eran buenos para tocar guitarra y después vi la saga de Asgard y me daba miedo aprender a tocar guitarra porque como veía que literalmente le pasaba una cuerda y se tajean entero tenía esa hueá ¿cómo no se tajean los dedos? pero sí yo creo que lo que más yo creo que por lo menos la mayoría no hace por lo menos un poco de nostalgia es la sonata de Mime yo creo que es lo que más queda cuando tú recuerdas Gar la primera cuestión es la canción de Mime es lo primero que se te ha venido a la mente en el concierto yo no veía un arte no veía un arte y dije oh no van a tocar la de Mime pero que lo hayan hecho con los violines y las violas son espectacular y el teclado yo no voy a decir pero bueno los chiquillos que estuvieron ahí no están algunos cerca pero yo voy a decir que acá por lo menos tres de los integrantes que hay ahora en este staff estaban llorando nada más había uno sentado que estaba llorando no pero no era en eso había uno medio chascón al lado mío también estaba llorando y había uno así que estaba tarareando así está gritando como niña y ahora anda con un gorro capricorno no voy a decir el nombre no me acuerdo en cual yo una que sí se me cayó porque justo me entró una mugre yo me acuerdo cuando salió la X y tú ay corazón así o cuando salió cuando salió virus ya había el ojo me está mirando dije yo ahí Sebastián dice que su historia favorita es Fenrir y Hagen me imagino ya sé por qué es Fenrir y después el César dije es Alberich conozco varios bueno tengo un conocido que le gustan todos los personajes que son malos a mí a mí la de Alberich no sé por qué me aburrió tanto la pelea conté que fue como la extendieron demasiado es una opinión personal es que aparte se me atreva a todos los personajes y literalmente ya le había ganado a todos literalmente ese fue el tema ya mira aquí aquí está dando todo su bueno César ya dije que era Alberich bueno y dice por dos cosas que grande mente sobre fuerza y conocimos a Doco fake después Alfredo Fernández dice mi top más poderoso es Dagar primer lugar Siegfried segundo lugar Wood tercer lugar Mime cuarto Sid quinto Hagen sexto Alberich séptimo Thor y octavo Fenris y Rubén Aviles dice buenas noches para mí las mejores historias serían Wood y Sid Mime y Fenris la de Fenris sufría pero es que yo creo que a muchos no hubiera gustado la de Fenris pero es tan anticlimático el final que tiene el personaje que es como si hermano bueno es que igual al tema de que lo que esa pelea es como la más penca que tiene Chiri bueno a lo largo de la serie si porque la pelea con Krishna me encanta esa pelea igual me gusta porque aparte el loco y ahí habla harto el lujo le habla el lujo que tiene calio en un futuro igual pudiéramos hablar así como las mejores peleas de los personajes principales porque igual ahí se puede sacar como el top recopilación el top recopilación de no sé un sábado digamos se llenó según ya con todos los locos que no sería mala idea yo creo que ahí van a haber muchos debates porque más de uno a decir pero como esa pelea para gustos colores pero hasta el bueno vamos adelante la que más me gusta de ese es con el de tarántula de tarántula ¿qué pasa en el suelo como cuacho? no pasa en el suelo hermano si es realista si la batalla con Saga así como que se levantan 5 segundos le sacan la creta a cada uno hermano yo a mí el único caballero que me ha humillado como Iki de Fénix es Saga me hizo copy es que fue mucho para ganarlo sacó el octavo nivel del Saga y por serio voy a ganar a Iki nos vamos a las figuritas de Vive aprovechar al tiro oye a Iki no le han pegado más porque tía no animan en el Next que me hizo pero no no spoileemos porque sé que hay gente que está esperando el anime con ansia quizás un anime que nunca ocurra pero ya sé porque dicen que es más fuerte por mano de nunca lo más de la de la de el Eki carne perro y ya chicos vamos con las figuras vamos con las figuritas bueno en estas no hay tanta tanta como nos gustaría de por si ahora yo creo la mayoría estamos expectante a la salida del del Mime X que ya yo por lo menos tengo una teoría que la voy a decir un poquito más adelante pero todos sabemos saliendo Mime posiblemente salga yo manejo esa teoría al 100% oye y cachaste hay que ver cómo viene el arpa del Thanatos también para ver cómo va a nacer la del Mime con el sistema de las cuerdas ah pato tú me habías dicho que viera otro video acá para el sistema de la está cierto acá lo acá lo tengo acá lo tengo oye nos vamos a llegar a la mente a los 100% no la gente no quiere figura yo bueno antes de proseguir con este tema yo creo que hay que bueno primero hay que nombrar a nuestro auspiciador oficial Hobbitoy que te apapacha te regalonea y te mande al día siguiente no si pagáis si no no si no te demoráis un mes no pero ojo que se vienen altas presentas con Hobbitoy para que estén pendientes aquí en su página que es www.hobbitoy.cl o no y www.hobbitoy.cl si la búsqueda busquen en google hobbitoy no que pasa y ahí va a aparecer el www.hobbitoy.cl tienda online si está el boot si mal no recuerdo está como a 109,990 más barata que cualquier otro lado y ya llegó con envío gratis a su casa cacha así hecho con envío gratis a su casa el andrómeda y el otro que me queda parece que el andrómeda que está en stock me parece que me quedan dos nomás están 84,990 envío a la casa gratis también si compra ahí directo en la página web la otra semana ya estamos subiendo el Chirio aprovechen los que recién vienen llegando el hub ya dijo ya se viene pesadito si y si viene de parte coleccionista sencilla se puede llevar el Chirio a precio frente mira mira y ese Chirio está hermoso gente está muy muy bueno el pelo cachante el Hugo me mostró mira el Hugo me mostró un custom que hicieron hermano yo a mí no me gustan los custom pero a mí me dieron ganas de hacerme un custom cuando vi esa foto el pelo el Chirio yo doy como dato que tengo el Chirio el Libra el Bandai y quiero ponerle el cabello nuevo que trae bueno trae dos tipos de cabellos porque bueno tres el simple el simple y los con efectos y el que va hacia abajo y el que va hacia abajo sí sí y ese después le ponían los complementos a los dragones va a quedar hermoso hermano es ah sí después el segundo B3 que ha salido sí ese es el segundo ahora viene el Chon con el Liki chiquito sí bueno oye se están rápido en la línea de esa línea sí pero yo creo que a la que más le han puesto cariño hermano están bonitos los B3 sí sí el tema es que no igual hace tiempo que no han anunciado otro de por sí yo creo que eso lo vamos a hablar en la sección de las figuras porque yo creo igual queremos quiero hacer ese paréntesis de que no han anunciado nada nada de nada dale lo más Arnold mientras yo aquí hay una pregunta así Rubén Áviles dice no voy a saltarme la otra porque esa tengo la respuesta dice César Figueroa perdón que me escribieron y el canon alguien sabe de fechas el canon estaría llegando el próximo mes así que ¿quién dijo eso? ¿Jobito? ¿quién dijo? yo no he dicho nada yo he estado callado oye ¿cuál el canon no sé? ¿el canon no sé o el rosado? el multicolores oh hermano yo no quiero yo no quiero nada con esas figuras por mí que no llegue hermano porque si va a llegar con un atado si ahorranme el cacho entonces así que atento voy a voy a desde ya voy a empezar a ver color para repintarlo así que voy a arreglarlo ah Hugo yo creo que voy a comunicar contigo porque ya tengo listo visto ya el hubo así que ahí voy a necesitar tus servicios ya ahí para hacer los drogantes sí que quiero hacer un proyecto ahí a ver si funciona y lo otro el Rubén Aviles le pregunto a usted tío Hop dice tío Hop para cuándo en la buena yo creo que se pregunta la preventa de Tana ahí mientras no sé lo tengo listo estoy esperando ahí el hop que de su respuesta en cualquier momento hermano es que hermano es que esa frente es un peligro tirarla ¿sabes por qué? no sé yo puedo tirarla frente y se pueden anotar mucha gente pero el tema es que por el precio quizás o no si no el precio es que de los dioses llegan muy pocos ¿cachai? entonces bueno el AD vino ultrac recortado esa de principio en cierta parte como no el AD y el el himno el himno y los oces también han venido recortados Ramanti ¿cachai? yo lo único que espero que el Tana venga pero 10 de 10 que venga sin pifo lo único mira por ese precio que viene ya que ya es alto allá en Japón pero que venga excelente ¿cuánto está? oye ya me salió gratis el Tana 22 mil yenes está el Tana hermano me salió gratis me estáis hueveando canje los puntos con la cuenta de mi señora ni siquiera la de mi señora pero me cobraron 25 mil yenes pero me van a cagar en el envío voy a pagarse el lucas ya pero puta si el lucas saca la cuenta al final va a estar pagando 100 lucas por un Tana si no así que bueno me completaron ahora estamos esperando en la Tama a ver si se suelta algo bueno ahí va yo creo que vamos a hablar ese tema un ratito más porque igual ahí hay que sacar harta teoría es que igual es raro es raro porque posiblemente estamos ante quizá algo igual un poquito histórico si es que no anuncian nada sería que primera es que hace rato que no se ve nada de sencilla en un evento de Tamachi no y el año pasado no como el año pasado tiraron el saco no pero este año sería como histórico no han anunciado nada si no tiran nada este año si es que es el tema es súper raro creo que este es el tema ya o quizás tiene una sorpresa le están dando duro a los Kamen Rider si si es que está el aniversario no me caes que aniversario porque no soy fanático Kamen Rider pero si está justo la fecha de aniversario y yo pienso también que por ahí pueden colar algo de Digimon Frontier porque también están de aniversario no sé no sé 20 aniversario yo sé que me gustaría hermano quizá el líder el Tanato y el Seiya B4 yo creo que el Seiya B4 va a ser primero en la línea de los B4 ya mostraron algo es que es el tema obviamente siempre muestra un montón y yo estoy esperando a muestres de manera pero había un horror ya sea voy a poner un contexto pero lo voy a hablar más rato si por eso quiero terminar esto de Vive y no estiramos de cabeza acá como vamos a apreciar lo que tenemos para rato si no si hacer cortito tanto hay dos figuras prácticamente de Vive que en este caso como podemos ver en la regular bueno yo no manejo mucho los datos estos no sé usted la fecha con la regular o con la no la venta que tiene que haber salido entre los 87 y el 88 la venta la venta la venta se estrenó en septiembre de 1988 ahí salen ahí está ahí está bandai 1988 hermano yo te dije 1200 yenes ya acuérdense que 1200 yenes si 1200 yenes porque a ver gastó como 20 lucas hermano más o menos menos 20 lucas de la época igual era un sueldo era un sueldo oye literalmente igual está agachando y el rostro igual está con muy es muy chaya el pintado así literalmente parece que no estuviera pintado porque como es rubio entero es demasiado claro los cuerpos son las caras son feas lo único que tiene feo los vintas es la cara hermano es que igual por la época pero las de los dioses guerreros están bastante mejorados esta figura tiene harta articulación de hecho en comparación a los dorados a tener razón tiene una super bien detallada detallado el tema de la nariz la parte del cabello atrás pero adelante no tiene el ojo tiene el ojo cerrado no es que igual esta es la versión del 88 yo creo que después cuando hubo la revisión de los se parece a yoga después este lo sacaron en los hk me parece que se llama si pero los hk eran de hecho como que son super mala calidad de hecho la pintura pero el rostro ahí si se parecen un poco más similar al o anda por ahí con este pero si lo analizan está bastante bien o sea el rostro representa una ya hay un trabajo más del cabello después también ya hay un trabajo más también en los rostros los colores cosa que por ejemplo si uno analiza los dorados los dorados son todos prácticamente lo único que le cambia un poco el color son todos pelo corto y le cambia un poco el color del pelo pero es como el mismo cuerpo entre comillas digámoslo así excepto Tauro que tiene una leve diferencia son pequeños cortos con el pelo hacia abajo claro en cambio ya en esto ya por ejemplo ya hay un trabajo más del del tamaño y el modo objeto hay que hablar del modo objeto yo lo encuentro bonito sobre todo el color porque el color de este ah mira la parada que le hicieron está buena la parada que le hicieron hermano al winter es como un aranjito y sobre todo sobre todo yo bueno yo todavía no no tengo el gusto de tener esa figura pero me gustó el detalle de la de como se llama de la hombrera que son dos piezas para la época yo creo está súper bien implementado es algo igual novedoso porque para que andamos con un asunto igual eran bien tosca la armadura en ese entonces pero también los detalles estamos hablando año de 1988 y ojo de hacer poses con las figuras vintage es complejo de hecho oye hay que recomendar ese canal ese canal ese canal tiene tiene harta review de figura vintage que se llama el canal del ven algo así se llama o lo yo creo que el mejor objef vintage hermano el canal de ven así se llama el canal todo junto ahí tiene esa review que estamos viendo porque no sé alguno de ustedes no tiene esta figura de su poner de hecho Eduardo que ahí acaba de comentar él la tiene yo la tengo o la regalé en un like o sea la tenía la tenía oye bueno la persona que lo tenga voy a pegarme la gran Hugo ya la persona que lo tenga que me lo preste va a hacer un video si va a hacer un video no que la quiera vender acuérdense de mi por favor yo necesito esa figura Hugo pero tienes que pagar las figuras que llega vendamela a mi vendamela a mi que yo no tengo que pagar yo no si es el pack yo ya pagué yo ya pagué vendamela a mi estoy haciendo la del Hugo pero es que luego siempre cuando quedan las figuras vintage la tira a ver si sale no yo necesito un sorrente si alguien regular si alguien lo tiene o alguien consigue uno me tiene un cheque de virgo pero japonés si uno yo necesito una fiuco vintage si yo vi ofiuco vintage y a verdad es el gusto si y está increíble oye los 2 a 0 estaban vintage son chaya igual que y nos vamos a la versión que es la única que existe en la actualidad por así decirlo hasta que llegue el ex que es la versión regular yo creo que acá muchos tienen esta figura o la tuvieron es maravillosa hermosa esa figura ustedes dos me pueden hablar más de esa figura porque yo sé que tuvieron tanto la alternativa como la la original yo tuve solo esta el pato tuvo la alternativa o no si de hecho la alternativa es la primera figura que compré esto inició la colección de hecho le tengo harto cariño a ese nivel yo de por si como te decía la primera fue el Pegaso B3 pero esta es bonita de hecho esta la conseguí alternativa que creo que la marca es Aurora Model que venía en la cajita la cajita blanca es una cajita chiquitita y Maya Kred que era mi primera figura y me pegué me pegué la gran Javier le rompí el pivote porque no entraba del cuerpo porque esas figuras vienen separadas pero igual ahí metí mano y la arregla si no si son arregladas y después con el tiempo puedo conseguir la pantalla pero a las de Edgar a las de Edgar siempre me den cariño hermano si bueno es que las armaduras son bonitas si es el tema si bueno yo mi mi clodex la tengo ahí esta de por si hoy en día igual es fácil de conseguir o cada vez ha sido más complejo yo creo que ahora está más fácil de conseguir porque igual antes estaba más cara no sé pero bueno ahora debe estar de cargar igual no es una de las que salen como tan común porque obviamente las que han salido más son las que han cambiado las versiones ex regulares mi clodex por mi clodex así que apenas cuando si la anuncian ahí ya va a ser fácil va a pasar lo que pasó con casa que llegó a un costo elevado casi arriba de 100 mil pesos salió casa ex y ahora lo andan tratando de regalar en cierta manera para deshacerse el personaje claro oye hermano igual puedo decir algo igual podría cambiar si alguien quiere no sé por el casa porque yo tengo unos casas míos podría cambiar unos casas o unos marinos que faltan precios unos casas jp ¿no es cierto? con jp los casas de loma y jp ¿o no? o está hablando del otro son unos europeos europeos ya europeos tengo unos europeos pero si vos me vas podéis permutarlo para el que le interese ahí se tiene que jugar contigo porque a mí me falta poquito para la línea de los marinos juntarlo ¿cuáles están faltando? como 5 ah puta no es nada y hay un detalle no sé si se dio en cuenta o ahora se los digo que las figuras los modos objeto de los dust guard son prácticamente igual los vintage con los mid-cloth oye el diseño el diseño está todo así las partes son tan carcadas dicen que van en la misma forma en la misma forma en la misma forma es que el asunto eso yo creo que hay unos que por eso todavía se reencantan con la línea regular o con la vintage y no pasa mucho la línea ex porque la línea exclamation lo que hizo fue rediseñar y mejorar cierto tipo de modelaje de personajes eso los que tuvimos ejemplo más claro fue el Hades con el Hades ex yo tuve las dos figuras y se notan las diferencias pero el regular tiene esas cositas esos detalles que el ex lo omitió por así decirlo para dar como antecomía una mejor experiencia pero igual se echen de menos pequeños detalles así es el tema de hecho si hablamos como diseño de armadura armadura como tal para mí hablando de la la regular es superior a la ex porque tiene más diseño más detalles más dibujitos tiene más detallitos obviamente porque es más versión más manga sí en cambio pero es más bonita de hecho a mí me gusta más hablando solo de armadura obviamente el detalle de las alas de la ex es bien bonito pero la otra no hablando de la armadura no sé qué atrás no sé qué atrás yo siempre hay mejor obviamente mucho más lejos yo siempre me hubiera gustado quizá en un futuro lo haga porque igual de repente es complejo tratar de mantener tanto un modo object ex con una figura ex y yo sé que muchos se pasaron al formato ex pero mantienen las regulares y las regulares lo dejan modo object ya que los modos que en regular son preciosos o sea sí 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 es una muy buena opción usted ya hablando ahora tratando de pasar no sé si quieren agregar algo más acerca de esta figura y ahí hay el que le gusta tirar siempre precio ¿cuánto crees que sale esta figura y cuándo salió? ah esta ¿cuándo salió? sí no aguanto el precio ¿no? porque no que ya yo en este tema yo es que yo vivía un tiempo en la calle ¿cachai? entonces yo andaba a perder no te podría decir pero si sacamos la cuenta en precio ponen rey cuatro mil cinco mil yenes yo me voy inclino por entre los seis mil seiscientos yo creo por ahí hay una aplicación hay una aplicación que salen todos los precios que yo no la quería ¿cuánto es Pato? hoy la 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 figura salió el 26 de abril del 2008 ¿viste? el 2008 yo pasé todos los fines de semana por ahí ¿cuánto no me quiste el precio? cuatro mil quinientos hermano yo te dije yo soy cédico para esta parte yo tenía cuatro mil nueve cincuenta para esta parte pero cuatro mil nueve cincuenta pero eso fue lleno ¿le pusiste el impuesto? sí ¿le pusiste el apruebo? el lugo es el apruebo hermano ¿qué pasa? es el del rechazo no hablemos de este tema nosotros no pagamos impuestos no lo pagamos ya ya y bueno pasemos al tema entonces ya ¿cómo se ha nervioso? no 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 si del del tema de de lo que estábamos hablando ¿no? ¿te puse nervioso? no, no, no es que reconoce que te gané con lo el lugo hermano el lugo estoy enojado con el lugo y yo no iba a venir al live pato no iba a venir al live pregúntame quiero hacer unas menciones pato pregúntame ¿por qué? ¿por qué no iba a venir al live? ¿por qué no vas a venir al live? ¿o no ya vas a venir al live? no iba a venir porque yo le dije tráeme algo de Perú porque no sé si todos saben pero se fue a Perú como un mes hermano un mes en Perú hermano un mes yo sé que uno teniendo tres negocios no sé ganando mucho hay días que se gana plata el otro día no tanto pero no puedo salir de Yayay hermano y este loco hacia Perú no sé cómo y un mes ni siquiera una semana a los turistas no un mes así le dije Hugo trae un regalito yo con un yo le dije yo no le pedí nada caro hermano yo le dije con un imán para el refri estoy ¿cómo se llama? cacha que la contadora de directivo la contadora de la agencia fue a Estados Unidos y me trajo un llavero la contadora y tú que soy mi amigo no me trajo nada oye y eso que se gastó la plata porque el Hugo yo voy voy a sapiar el Hugo pasó las tres semanas todos los días mandaba fotos ahí empolladas empolladas sí lleno de pollos o sea empolladas empolladas comiendo pollo eso no no comiendo pollas pollos 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 pero Pato eso no me trajo nada nada Hugo nos trajiste algo o no nada no si que si apenas casi pasé yo nos trajo en Chile la viruela al mono y la vez pasada cuando nos trajo las mascarillas dijo no cabrón yo se las compré y después subimos que el Jan lo había regalado la mascarilla el Jan 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 me mandó algo y mi hermano voy a ir a Perú a puro saludar al Jan el Jan hermano porque ves que va a Lugo nos manda algo y el otro día estaba buscando unos mangas y encontré la mascarilla y ahí me acordé el Jan y ahora también me envió otro regalo y luego nada hermano ni un imán para el refri cuando yo salga yo me comprometo lo traeré al Arnold lo traerá al Pato al al profe Pablo hasta la Giselle lo voy a traer pero Lugo nada no traerle nada a Lugo oye el otro año vamos a mandar a Lugo Argentina y nosotros nos vamos todo a Perú bueno vayan pero lo mandamos con peso argentino no le sirvan de nada a todo esto quiero hacer un agradecimiento a una tienda allá a Freaky Bike por estas espectaculares tacitas así miren ahí la tacita de Capricornio y te la dieron Hugo ahí no los diseños miren miren el diseño así que está buenísimo es como una Pandora Box sí y miren la taza dorada está bonita hasta con el nombre ahí en griego bueno y obviamente también este polo o polera aquí como se dice en Chile ahí de Capricornio a ver voy a tratar de pararme un poquito para que se vea que está espectacular para que vea la gente que su signo favorito de lujo es acuario como caballero me gusta Leo pero yo si Capricornio oye Hugo y no me mandaron nada y no me abrochaste de comprar justo que está ahí en la tienda una tacita nada así que eso no podía pasar el año pasado gracias a Dios este año no sacaron mis prendas íntimas al aire así no me revisaron todo pero tú me decís que no me trajiste un llavero por aduana o no me trajiste un imán del refri por aduana el año pasado todo eso fue la culpa pero bueno así que ahí el año pasado me dijiste como un camión con un camión de álbumes ¿de quién eran? de usted en parte mío no eran así que eso ahí a la tienda freak you buy ahí para que tienen en Instagram y hacen muy buenos diseños personalizados ¿cómo se llama Hugo? freak you buy ya bye bye con esa tienda no hay sponsor aquí del programa a nosotros no nos mandaron nada pero ahí pueden entrar y hacer pedidos porque de verdad lo bueno de eso es que al igual como Hobbit toys la persona que trabaja ahí Marco y la señorita Sandra son coleccionistas sobre todo él entonces él hace las cosas pensando en coleccionistas por eso los diseños así son las imágenes que toma son como que una la fe hoy hubo esa tienda nos mandó cosas a nosotros ¿no? di la firme ¿y o no? no ya entonces no pudimos hablar de ellos pero yo sí tenía que hacerlo oye no cariño frikio ¿cómo se llama? frikpai y a frikio oye con frikpai son hartos a caño hermano nos mandaron una vaca así un saludo distinto a Perú y si quieren hacer pedido el otro año cuando el Hugo vaya a Perú lo va a traer sí por eso el lunes me voy a consultar a ver si ponte en correo chile me dicen sí ya podí enviar a Perú sí armado mi internacional internacional es un jovito así no de hecho varias personas me preguntan yo ahí ahí pase el trato también bueno y con Jan también de Hobbit como para poder hacer porque a ellos por ejemplo el himno les salió más caro más caro ahora el precio barato que estaban que tiene ahora que bajaron bastante el precio por ejemplo pre-venta que nosotros pagamos aquí en Hobbit el precio barato de ellos del himno el más barato así que estaba en vueltas lo himno lo tengo así ahora oye Hugo mira César pone ahí un comentario que esa taza tú la vas a poner como premio de consuelo esta taza lo siento pero no la puedo no la puedo donar como premio de consuelo oye yo el otro hermano el próximo viaje yo voy a ir con el Hugo yo ya pedí permiso me dijeron que sí así que voy a ir con el Hugo y me encargan a mí yo les voy a traer ah así entre varios claro se podría pero yo tenía con muchas cosas así que no podía traer nada un llavero no me metáis la cochofleta un llavero no diga no diga eso bueno pero bueno bueno además quiero aprovechar de agradecer a todos los chicos ahí antes de ahí bueno obviamente a a Jorge Luis ahí a Jan ¿quién es Jorge Luis? son amigos allá Perú coleccionistas obviamente Jorge me recibió me recibió ahí en su en su casa ah pegando la pena ahí Jan también ahí a la mamá a su hermana a toda su familia Jan ahí don Roberto don Galipi chara Alan también que no está hoy día bueno Alan que estuve cumpleaños fue el cumpleaños para Alan que sí cumpleaños oye es verdad anda un rumor en los grupos de whatsapp ¿qué cosa? que te enamoraste en Perú es verdad ah ah bueno ahí también ahí a la señorita milagro ahí a ver ahora ocurrió un milagro ocurrió un milagro mira imagínate no ahí me acordé también ahí claro muy simpática ella una actriz ahí del Perú ahí oye la vi en mano no es peruana es gringa bueno no es peruana ella se la robaron de Estados Unidos y se la llenaron a Perú ella es la que hizo a Santa Rosa de Lima ahí en una y obviamente fue así le tomaron tiene el mismo porte es como una réplica real de Santa Rosa de Lima el cráneo porque en Perú uno va a la iglesia a la Recoleta Dominica ahí está obviamente enterrada Santa Rosa de Lima y está su cráneo expuesto y el cráneo de ella reconocida por el Vaticano es del mismo tamaño del de Santa Rosa de Lima por eso y obviamente sus rasgos físicos también son muy parecidos ¿lo hicieron milagro? por eso no 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 por eso la eligieron para que ella hiciera así y grabara una película de Santa Rosa de la vida de Santa Rosa de Lima ¿cómo? ¿la hablaste de nosotros o de Dinova? sí no no ahí la hablé más o menos entendió todo mira ahí Marco Aguirre también dice salemos desde Arequipa Perú la ciudad blanca muy bonita ciudad ¿cómo se llama? Marco Aguirre bien a Marco Aguirre hermano saludo así que no de verdad vamos a ir con el o llevamos notebook para el otro viaje y hacemos live de allá Garipalo yo ahí bueno lo que dice ahí en Hollywood que hay los que son fans de Harry Potter de Game of Thrones bueno Sensei Star Wars o el lugar ideal por ejemplo para juntarse ahí con los amigos venía un diorama del campo de Quidditch pero una cosa así me lo habí mostrado lo mostraste en un live sí en el live ese es el centro ese donde como la friki plaza una cuestión así o no no eso está bueno en un distrito que se llama La Molina allá en Lima dentro ah bueno al igual como aquí pero un distrito es como una comuna como una comuna como una comuna es como por ejemplo Lima o centro Lima Santiago y después están los distritos porque Lima es como pero Lima es como una región región metropolitana algo así está como la provincia la provincia de Lima por decir así y ahí están los demás los distritos ya por ejemplo un distrito San Miguel Jesús María donde vive Alan Surco ¿cómo se llama? ¿dónde vive Alan? Surco 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 ahí y varios más ahora Pueblo Pueblo Libre se llama también uno ahora que me acordé Pueblo Paleta sí ahí mira Rubén Áviles sí yo este año no fui al museo porque ya lo visité el año pasado lo que ah no les comenté sí es que lo dijo Larno lo que sí visité fue el mural el mural esencia que está en San Luis en el distrito de San Luis miren ya voy a dar mi opinión vale al tiro no vamos así por eso voy a dar mi opinión bueno ahí respondiendo antes de eso responder ah miran Renzo de San Miguel yo estuve ahí quedándome en San Miguel mira que vuestra pero es de Perú igual Renzo pero vive aquí en Santiago ay él era de San Miguel pero San Miguel en Santiago en Santiago en Santiago sí también sí pero aquí a donde vive porque aquí aquí a la confusión a la situación central ya y allá es de San Miguel de San Miguel su familia alguien que invita para la casa sí hay dos museos ahí respondiendo a Rubén dos museos está uno en el plaza norte y otro en el plaza sur el plaza norte fue el primero y es el más grande el plaza sur es un poquito más pequeño oye el plaza sur el que está en la flor no no me acuerdo me parece que hoy el plaza norte en qué distrito estaba ya no me acuerdo porque como fin había pasado ¿en Pisco? no 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 Pisco Pisco eso está hacia el sur está a tres horas y tanto de Lima oye esa la cuando vaya Pisco va en como en Burno ¿en Burso o en Auto? ¿pues te fuiste en Avión para allá o te fuiste en Burso para allá? ¿a Pisco o a Lima? no pues a Lima de acá de Chile en Araya en Araya con muchos días no hombre hay que si ahora los precios andan por ahí mismo no hay muchas horas a viajar no hay ¿cuántos son? no voy ¿cuántos días tendréis en auto como dos días? son como dos días más o menos porque imagínense de Tacna yo cuando fui a Arequipa ahí por eso me acordé ahí con la Ferequipa de Tacna yo me fui en Bú y me moré ocho horas en llegar y Arequipa igual está hacia el sur y Lima está en el centro de Perú centro costa así que eso ah bueno con respecto al tema del a mí debo decir que sin duda que obviamente tiene varios tiene detalles tiene varios detalles ahí hicimos famoso Arnold que está ahí en el cuadro pintado pero lo personal debo decir que igual me gustó porque por lo menos es algo de Sensei ya que de una u otra forma para ya sea para bien o para mal hace que la gente se pregunte y esto de qué es o por qué y puede investigar y obviamente conocer lo que es el manga el anime pero obviamente sí tiene detalles obviamente ahí después con el tema de los cursos con Carlito y con el Pope con The Master Club que también tengo que agradecerle ahí que fueron muy buenos conmigo al poder enseñarme ahí y darme esos cursos para poder aprender más y todo ¿o qué te cobraron por los cursos? ¿no? no no ¿pero de qué eran los cursos? de diorama de diorama racina y modelado ah buena yo mañana me voy a poner las pilas y estaba haciendo unos bocetos de como entonces claro vamos a hablar eso también de las figuras que se llena y que puta que han salido figuras cabrón y eso obviamente si hay tiene detalles que espero que no se los puedan mejorar para que así ya sea algo mucho estéticamente que sea perfecto ¿qué es el tema? dentro de todo yo creo que igual está en un lugar está frente a una plaza un lugar que se ve no está escondido dentro de todo así que yo encuentro que se agradece se agradece todo por lo menos yo así como el sencilla doy agradecimiento que se haya tomado esa iniciativa tendrá sus cosas pero que algunos nos gustará a otros ¿no? pero pero bueno es algo que de una u otra forma ya sea como digo para bien o para mal para criticarlo para no sirve para hablar de sencilla oye Hugo oye Hugo el cómo se llama bueno como tú estás ahí viajando el Jock se va a postular como alcalde de Yaiyay ¿sabes? y cuando sea alcalde dijo que iba a pintar un mural y se iba a poner a él y iba a poner a nosotros todos los del staff pero vamos a mandar a hacer ¿cómo se llama? los vamos a imprimir en una impresora y luego lo vamos a pegar una gigantografía nomás porque no nos podíamos arriesgar o no podíamos quedar como Perú con todo el cariño que le tengo a mis hermanos pero no nos podíamos quedar como Perú con ese por el que se nos va gigantografía pero hay artistas o sea personas que tienen calidad claro hermano que en Perú hermano en Perú y sobre todo en el tema en los cursos ¿cachai? bueno y no solamente en el ámbito de Sensei por ejemplo en todo tipo de ámbito pero es que hermano es que eso es lo que uno se extraña que habiendo tanto talento en Perú no solamente en Perú sino que en cualquier país mucho talento no se puede hacer algo bien eso es lo que o sea no se me molesta porque a mí en realidad no me molesta porque yo no lo hice ¿cachai? pero y no es acá en Chile tampoco ¿cachai? pero yo creo que si a muchos fans de Sensei de Perú les molestó porque digamos las cosas como son o sea aquí no hay que tener pena ¿cachai? hay que ser bien sinceros y quedó feo aquí estamos con cosas quedó feo así que y habiendo mucho talento pues si eso es lo que más molesta yo creo más encima lo que más duele es que usaron al Arnold y nos lo avisaron no me pagaron regalías por ocupar mi imagen ni una buena Arnold de dragón el último yo sí he sido Arnold de de Radamantis pero no Arnold de de dragón se parecía harto Arnold de verdad yo de hecho me sabe que una foto ahí aguentándolo no yo me quedo con el dibujo que hizo el 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 sin duda es que por eso yo me acordé de ese dibujo y al verlo como que tenía un toque bueno algo similar a ese dibujo entonces como que ya te había visto de dibujar entonces dije oh de verdad y al hecho el tío se me hace bailar no a ver mira oye cuando me dijeron a mí loco que se va a parecer a mí o a la cuestión que me había dicho luego que era la vamos a hacer la banda que tengo en Facebook vamos a hacer la la se ve y la dije ese loco el Arnold que me meten a mí en cuestiones mira así que eso hay que ir arreglar mira ahí está el dibujo sonrí el banner pero es que me cae la risa es el que me hizo el pol ah el de abajo yo he dicho que es el de arriba no el de arriba ojalá pola se sabe por favor y voy a buscar el que los chicos oye hermano tengo noticias se fueron dos casas de luna mira parece que me quedaba uno hermano parece que me quedaba uno porque llegaron muy poco parece que me quedaba un nacido Fernando voy a buscar la imagen la cual a donde la había enviado acá está acá está la mira el hugo para que vean más encima es maldadoso sale cagado la risa mira se le nota se le nota y me apunta y me apunta y me apunta y me apunta no y oye no tan solo eso no nos trajo nada de Perú y estuvo un mep por último un raspado muro de ahí ese soy yo después de fumar tu si no lo sé no no nos faltaron las risas hay que reírse chiquillo hay que reírse oye pero en fin pasemos a la siguiente parte pero antes de pasar a la parte oye Renzo no comí torrón no probé los torrones así que no no podía traer algo que yo ni siquiera comí para la otra por el lado pero no para la otra que es la avenida Tacna ya y no compré ningún pero para la otra llévale dulces de acá de Chile no lo que ah si eso si lleve llévale chilenito empolvado no 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 lo que a mi me dijeron me pidieron por favor tráeme ramitas ah ya yo lleve ramitas pero sé que en un momento la lleve porque obviamente iba a ir a un cumpleaños también en la final fueron un cumpleaños dobles que colaste el cumpleaños hubo más encima y ni siquiera nos trajiste torta y y ah si comí torta durante dos o tres días pero el tema es que ah ya y entonces ahí obviamente y el compartir mi bienvenida también la ramita ese que fue un furor la ramita y el vino este también lleve vino en caja no no pero este que fijaron pasar vino el les harvey les harvey el blanco el que se pone el roffy exacto de les harvey también le encantó pero las ramitas y las ramitas de queso así había una una chica así que estaba con la bolsa así y no quería darle a nadie ¿la milagro? ¿era la milagro? no era amiga de la milagro la milagro no pero ella me pidió ahora que si le puedo mandar ramitas también porque probó la bueno llevé clásica y de queso pero las de queso quedaron enamorados porque a mí me habían dicho por favor trae ramitas porque a algunas personas que hayan venido le encantaba ¿ya no hay ramitas? no no venden ramitas ahí está tu negocio o importa ramitas sí así que tío ahí tiene importa ramitas para allá vamos allá oye dejaron entrar ramitas no dijeron nada no 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 porque o para llevar no hay problema claro o sea si el problema es más a mí por lo menos el año pasado la tau fue acá en Chile y ahora ahora de hecho entre comillas tau me hicieron un poquito más en Perú que me hicieron me abrieron una maleta para revisar un pilar que traía así porque de que era y y ya después pero aquí en Chile no me dijeron nomás ya hay una maqueta y yo dije ya y eso cuánto tiene valor y dije no no así que ahí no me dejaron pasar pero 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 no 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 tuve problemas este año allá en Perú nomás pero después me dijeron ahí la niña preguntó si yo pintaba y aún así no me trajiste el imán para el refri pero es que yo iba dispuesto a agarrarme a combo este año oye un imán te lo echaste al bolsillo y de quién era el pilar el pilar si de quién era mío lo llevaste para que vieran el trabajo no 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 porque me lo traje si fuera del deorama que traje un lujo oye hablando hablando de pilares quiero quiero dar las gracias bueno a Perse de Mosky Factory porque mandé a hacer una estatua de Atenas que quedó súper bonita a la que subiste la foto el otro día si está muy bonita y unas mariposas para pillón ah buena y los carros rajados me regalaron una base una base giratoria una duda un saludo a Jonathan y Nati Nati o no si nati así que un saludo a los chiquillos y estoy súper feliz con su trabajo así que los que quieran amononar ahí sus vitrinas de Mosky Factory ahí tienen muy buenos trabajos así que chiquillos visitenla y descarguenlo a los chiquillos que son súper buenos no les regalan al puro pato a nosotros nada ya basta con esas tiendas tacañas tienen que regalar a todos los del staff estoy aburrido estoy aburrido a todos los del staff le voy a regalar un sticker de los que me regalaron a mí Juan Refri no es lo mismo si ya no me trajiste nada mi corazón está roto como el de Mime el ¿cómo se llama? de Mosky Factory me dieron unas maripositas para usted otra cosa es que lo han entregado a mí a mí no me ha llegado nada estoy llegando de Mosky Factory quiero que me mande ¿cómo se llama? quiero para que yo sea fan de Mosky Factory no me tiene que mandar en la casa de Virgo así un diorama en la casa de Virgo yo quiero contestar no querés nada o me ha dado un custom de Hope the Love ya voy a un saludo a The Monkey Factory hermano eso un saludo grande si no si quieren tener un buen trabajo hermano yo he visto el trono de Poseidón hermano el reloj el reloj hermano yo tengo un me cobraron caro si hermano yo no tengo nada bueno quiero decir que bueno es terrible caro yo el asunto del trono del trono puedo dar fe porque un amigo mío que se ha retirado el mundo el mixto me regaló el trono que los cargó Monster Factory precioso precioso muy bonito si trabajan bien trabajan bien yo tengo el reloj customizado hermano bueno sigue y de un metro mi de un metro hermano así dirigir mientras la Nezuco no te lo me todo bien no es que la Nezuco nada no alcanza no pero si en una de esas le dan ganas de saltar junado junado al toque junado al toque oiga chiquillo usted ya va a cerrar el tema creen o no creen que puede ser un posible anuncio en la Tamachi llegando al tiro ahí puede ser Mime o creen ya para el siguiente año o para el post siguiente o sea yo creo que el siguiente año va a salir un de Asgard va a salir uno de Asgard va a salir otro año de por si es que pero recuerda que recién estamos en enero si empezamos a contar del otro año y ojo con la Tamachi porque se saltó diciembre se saltó diciembre puede caer algo en diciembre porque acuerde de que en marzo ya se lo saltaron o marzo fue no parece que no o si no recuerdo bien pero creen que esta figura aparezca el siguiente año yo creo que va a ser para el otro año pero van a mostrar la Tamachi un tío guerrero más yo creo porque cuantos quedan a ver quedan tres hasta que ando Mime Tol y y Henry y le ponen la Ilda y ese ya lo ya lo mostraron que eso probablemente salga en el siguiente año si ya lo mostraron lo más no voy a hacer lo bueno que no muestren porque ya un poquito porque entre no o sea se contaba la Ilda y hace ya que harían cinco claro claro cinco no quedarían más a mí no sé me no sé es que también pueden salir que muestren los revival B2 y al final vamos a estar esperando y que al final vamos a hacer más repollo ¿sabes lo que pasa hermano? que por ejemplo porque yo siempre el Hugo siempre me llama todos los días para para molestar en general pero siempre hablamos de esto que nosotros sabíamos que la figura que venía como ya tocaba diciembre porque noviembre ¿quién es noviembre? el Gacuario ¿no? ¿noviembre? si no me equivoco me parece es como un Gacuario parece sí parece entonces nosotros decíamos no no el que viene seguro va a ser el TANAT ¿cachai? como que porque primero no salió en diciembre los Gacuarios no lo esperaban en diciembre porque claro pero salió en enero igual me claro y como sea pero ya salió TANAT y ahora ahora estoy perdido en mano parece que en noviembre es Padel por lo que ah ya y en octubre Aguario sí ya entonces ahora yo estoy perdido no sé qué ¿cachai? yo hasta TANAT tenía como la película aclara pero ahora puede venir cualquier hermano puede ser un Revival Dorado puede ser un Solo God que este año no salió un Solo God por eso no para nada salió Libra fue el último que salió solo pero claro el año pasado sí no y no sé si había tocado los rumores que había tócalos no más tócalos tócalos no más o sea son unos rumores de pasillo de grupos de WhatsApp que yo no sé si estoy equivocado pero habían hablado algo de una China y una Marín ah sí que habían es que había filtrado no sé si será un malentendido de que supuestamente mostraron una foto de la Tamachi pero resulta que era la Tamachi el año pasado cuando mostraron prácticamente a todos los de plata que habían salido de momento y claro todos hacían hincapié salía Marín y China y si contamos que están sacando casi todo lo que es saga de Hades tuvieron que sacar entre comillas una edición Revival quizás pero son especulaciones de por sí lo que a mí todavía me sorprende que no han anunciado las famosas bases porque no han dicho una fecha clara de las bases de los 12 dorados igual son chaya si pero ni las bases como lo que menos me importa pero las bases igual es un lanzamiento ese tema al final termina siendo un lanzamiento tal cual yo me inclino que obviamente para la Tamachi van a mostrar un dios guerrero en el cual yo creo que el más probable de los dioses guerreros sea Mime porque para mí es el más sencillo en ese sentido porque Fenrir el Fenrir para mí el regular está muy bien hecho entonces para que realmente cambien tienen que hacerle muy pocas modificaciones una modificación modificación para que la armadura literalmente sea bien con el cuerpo es solamente eso y los lobos Thor va a ser para mí el último y ojalá que le pongan le pongan a a Jinx Jinx sí el lobo yo creo que es Hugo porque se hicieron el tema del alberich esperemos esperemos que le pongan el logo ahora yo creo que Thor va a ser el último y va a ser incluso yo creo que hasta el que cierre la línea tú pudiera ser es que por el tamaño es jodido yo creo que van a mostrar ya van a me tengo que a lo mejor como figura así uno de plata yo creo que van a mostrar uno de plata no sé por qué le diga que puede ser el mohse puede ser te imaginas que renazca la línea revival de los B1 y saquen a los demás Chayas porque está puro jabu está puro jabu y no han mencionado ninguno más ni alichi que lo que me dice mi corazón mi corazón me ha hablado estos días o sea hay una posibilidad pero muy pequeña muy pequeña pero es lo que me gustaría que tirara un restock de los de los cayeron negros también puede ser con esas ganas de los cayeron negros y los B2 también que me interesan mucho es que los B2 o que o derechamente los B1 los cinco principales los tienen a que te da falta el stock de yoga y de o de fénix pueden llegar esos también si pueden llegar esos también pero a mi me gustaría ver eso los B1 queremos al fénix de uno el revival no hay los cayeron negros igual sería ahí hermano yo creo que la rompe ahí si sacan los caballeros negros estamos considerando que los van a sacar igual que los de acero o sea van a ser formales individual no hacer en paz como lo hacían antes hermano me da lo mismo con los precios que están hoy en día hermano igual van a salir caro por un regular va a llevar a hacer lucas yo dudo que por ejemplo si sacan a los negros sean ex no 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 estamos claro no pero igual sería bueno que los sacaran para los que no tienen porque hermano no igual mira a ver los de los negros que ellos negros están muy caros no están arreglando camba entonces si salen regular van a salir igual más barato y otra cosa es que por ejemplo salga no sé igual que los de acero separado por mes y salga uno solo igual como que descansáis el bolsillo se supone si compras en Japón cuando salen al mismo tiempo y después acá llegan todas juntas te cagan igual es como si comprara un pack de otras figuras yo prefiero que igual salgan para hacer descansar la billetera un mes o todos meses porque como no colecciono los regulares como allá me da lo mismo que salgan pero igual me sería bueno pero los caballeros negros tampoco están tan caros porque igual tenéis que considerar que son dos figuras pero cuánto estampar yo la última vez lo vi como en 180 160 por ahí ah igual está la expresión y son dos figuras pero usados o nudos sellados no, nudos sellados pillados ya estamos hablando hoy en día figuras nuevas selladas que son lanzamientos antiguos estamos hablando arriba 300 lugar por lo bajo ya viste esto es caro porque la gente a la gente sobre todo lo que es enseña el nuevo sellado hablemos las cosas como son no ojalá a la gente le gusta le gusta eso que sea muy sellado lo desenseña la mayoría el alfeo habla dice que saquen un orfeo ex zagares pero como están van a sacar el revival claro es que es el tema cuando pasen cuando llegan se terminen cuando empiecen de cero ahí recién los van a sacar en ex yo creo yo creo que no no creo que saquen un orfeo no porque van a darle yo creo que van a seguir más con los demás caballeros de plata y una vez que ya por ejemplo ya decían ya no no vamos a sacar más caballeros de plata ahí recién van a entrar ya saquemos una versión revival de los que ya existen de las mejores oye y lo otro que podrían hacer podrían tirar otro espectro porque no diró más después del queen ahí quedaron la última espectro si lo hablamos por competencia una marca china va a sacar al minotauro me parece articulado y ese nunca ha salido ha salido en resina así estática nomás no caca caca casi sigo pero más allá de eso no hay figura articulada ahora recién va a salir pero es una versión alternativa hay que ver hay que ver oye la última pregunta la última pregunta ¿quién es que va a salir un 24k? por la economía global como está ahora no sé y si saliera ¿cuál le gustaría que saliera? yo creo que si sale uno va a salir o chaca o leo yo sabéis que creo puede ser chirio libra o yoga acuario eso ya lo habían mostrado sí el tema de esos es que ahí hay un tema con los 24k si bien tenemos aceya aceya 24k ex y saga pero el sella no es ex metal es normal entonces yo creo que se van a ir por los 12 dorados clásicos yo creo que y después bueno no sé sería no encuentro medio tonto que saquen un sella sagitario ex metal pero oye Hugo van a ir sí sí puede ser no sé porque imagínate ganan plata y hermano ese molde lo tienen hecho que se van a ir a mandado se viva el repollo y tú sé que dicen un reval que el pd dije en el ojo la nede no tiene hermano tengo el ojo morado tantas veces que me han hecho bandai pero a lo que voy yo creo que van a irse primero mi opinión por los 12 dorados clásicos y después van a volver de nuevo para a lo mejor sacar a yoga de acuario y chiro de libra que capaz que los saquen no tienen esperanza o uno tenía una esperanza con una atena la atena divina yo creo que esa es la la del siguiente la de diciembre del otro año si puede ser el nuevo dios es que yo siempre he dicho la atena puede que la tiren pero como figura final para cerrar los b4 o sea que te van a sacar todos los b4 y como último para cerrar la atena sería lo ideal pero es que bandai no funciona así tampoco o sea pensar que partimos por Hades y Hades fácilmente pudo haber sido himnos thanatos y después Hades sería lo lógico pero ahora mira yo creo que la atena sería una versión va a ser tal vez va a sonar raro lo que voy a decir pero yo creo que va a ser así voy a explicar por qué una versión revival pero con cuerpo de cimetal ¿a qué voy yo? o sea va a ser yo creo prácticamente la misma armadura que existe actual pero van a mejorarle al cuerpo ¿por qué razón? porque considerando el cuerpo de la atena llevándolo al formato de cuerpos femeninos podríamos decir que es un cuerpo ex oye hermano y yo tengo dos otras ideas al igual que el de marine y el de china y el de yuna tengo dos ideas una que son los o sea los caballeros dorados con la armadura sapuri pero ose puede ser una y hermano y si sacan los marinos ose puede sacar a los marinos ose claramente el tema es los van a sacar ose o van a ver la aceptación que tuvieron los azules que vamos ver más que ose me gustaría los azules yo creo porque por lo menos los chinos aprovecharon esa cuestión y a muchos incluyéndome no atrae harto la idea de que los marinos tuvieron que haber sido azules hubieran visto mucho mejor al color si hubiera visto más pero hay que ver hay que ver uno nunca sabe realmente esta fue como la sección de especular pero hay que tocar todo lo que más me gusta de estos en general este live se llama aburre a mí pero cuando hablamos de especulación a mí me cambia el chip en mi live favorito todos los problemas debíamos tener especulación sobre todo la tamachi y la tamachi cuando salga teníamos conocerla en vivo hermano el día que sea ¿cuándo es? no sé ah el 18 de noviembre parece que era o no por ahí hay que estar atento porque de repente juegan una figura con suerte o de repente acuerden que el año pasado mostraron un bar sí es que fue el tema de la sombrita de la de la silueta de ah ya y estamos todos será o no será es el tema es el tema hay otro punto que yo creo que no hemos considerado que fue posiblemente como se viene la famosa la yaption y está la animación ahora de Crunchyroll quizás pueden sacar un producto relacionado con eso puede ser un Figuarts es sencilla de hecho justamente con unos amigos en Perú estábamos analizando ese tema puede ser un Figuarts y hablamos de por ejemplo la versión de los bronces en Figuarts sí quedarían de quedarían pero como anillo al dedo porque literalmente los gringos no son de andar armando figuras pero una figura articular literalmente ya listo tómale si vos me preguntéis a mí me gustaría en NSH Figuarts pero el tema es que Bandai igual es muy cerrado porque ya tiene una mala experiencia con Koga entonces no se arregla pero el Koga el Koga saben que yo lo encuentro súper bueno el Koga es que el tema es que en las ventas pero es porque ya sabemos ya lo de que pasó con Omega claro pero yo creo que eso porque a muchos Omega no les gusta pero ¿cómo se hace acá la encuesta pudiera hacer ese tipo de encuesta? ah mira tenés que irte ahí a ver cómo decirlo aquí tengo otro formato bueno ahí tú estás en el live así donde aparecen gráficos y cosas así hoy hablando de la mano izquierda deberían ¿cómo se llama? bueno mirando de frente a mano derecha deberían aparecer descuenta y ahí como crear encuestas del Night of the Zodiac hermano sé que le pega está mucho mejor que la primera temporada de todas maneras yo no estoy al día con la serie vi los dos primeros capítulos y no me sorprendió de la manera lo otro fue un calvario fue un sufrimiento ver literalmente la serie pero ahora no ahora sí de por sí yo recomendaría y me acuerdo mucho mucho al manga me acuerdo es que es el tema es lo que yo te voy a decir que está muy apegado al manga sí pero hay en un detalle que cuando corren de casa a casa llegan al tiro hermano es igual que en el manga cuando salen de la casa llegan al tiro mira el tema yo puedo recomendar yo creo que muchos quizás lo hicieron así si no yo un amigo no vio la primera temporada porque le cargó y ahora empezó a ver la serie y le gustó mi juego necesito ver la primera temporada necesito ver esta temporada solamente tal cual oye y lo bueno que salió la waifu de casi todo yo creo que la aparición de yune está buena de hecho tenía mucha armadura pero igual es bueno que la gente se anime y vea vea estos capítulos y ojalá más adelante si le va bien a las 12 casas podamos tener una continuación ojalá es que tiene tiene que irle bien tiene que irle bien por si de esto de esto depende mucho de otros proyectos que hay entre eso incluso la animación del netm oye oye más que en el animation yo te hago hay que apoyarlo tanto esta como también la película no anden viéndolo en páginas piratas hermano tiene que ir a conchirrol y también se puede ver gratis no es necesario que tenga la cuenta que esté pagando oye yo tengo una pregunta porque igual estos tres capítulos que hemos visto en general son bien apegados al manga si les llega a ir bien ¿ustedes creen que pueden hacer una saga de Argar o ser ahí activo por Poseidón? sobre todo a Lugo que le gusta la saga de Argar si se están yendo por el manga tienen que irse a Tiro a Poseidón van a pasar a Poseidón es que es el tema es que yo creo que donde el error narrativo yo creo que el cagazo más grande fue el asunto el cambio de género ese fue el error más grave porque yo creo que esa huele a pensar por todo en la saga que más les va a besar va a ser aves en aves creeme que les va a besar vamos a tener una deversión femenina no más pero es que no no pega ni junta o sea una vez originalmente en cuerpo bueno que tampoco el dios no es pero claro claro ya después obviamente por eso ahí yo creo donde puede pesar pero más allá eso no sé pero por lo menos el proyecto de momento va bien se nota que afrodita no hace mujer si va es que muestra se muestra un caballero afrodita más como decirlo masculino no no sé si es tan masculino pero así como más o sea si no no sin duda pero pero más más como más empoderado de su personaje así como con más más carácter sí es eso un más carácter entonces eso eso me gustó me gustó y obviamente apareciera Daida que he hecho está estábamos viéndolo con alguien sin nombre y de hecho y la cadena donde está la cadena no tiene cadena claro alviore y y fue no y bueno así que esperemos que mañana bueno ah si estoy a mañana estoy estoy medio en la hora se estrena en el cuarto capítulo y porque dicen que van a ser seis nomás por lo menos en este posiblemente en esta parte así que no vamos a terminar la tos de casa quizás sean una mid season porque muchas y mejor así para que así no maten tan rápido la serie porque yo creo que también quieren hacer el nexo que se viene la película claro ya se acerca la fecha de la película listo ahí sacar la siguiente temporada para que la gente que está con la serie ah bacán ya vamos a ver la ley de action para comparar que es lo más probable va a pasar eso ya chiquillos pasemos a la última parte ya de que son las figuritas ya que bandai nos tienen la incertidumbre de que saca que no saca al final los chinos hacen la otra parte que literalmente a algunos les gusta a otros no tanto pero han sacado muchas figuras muchas muchas y de por sí ya hay dos reviews obviamente están en chino pero acá vamos a ver lo que es el video primero de todo que ya muchos yo creo que van a saber ya le van a bajarle a la chinita si no nos va a dejar sordos que habla literalmente le puedo deducir en ching chong que del famoso como pueden ver ahí en la pantalla a camus de acuario ah no debo corregir algo claro aquí en matías cur especifica son 12 capítulos hasta virgo es decir son 6 casas ah ya van a ser 6 casas mejor por una parte porque al final van a casa 12 capítulos pero 6 casas en teoría serían 24 capítulos la serie completa a contar dije no no me calza así porque si van recién ahora van al cuarto y estamos en géminis entonces el cuarto va a ser como el desenlace de géminis ya después en dos capítulos no alcanzan a hacer cáncer vaquear y no van a caer es como la mitad entonces 6 está bien la decisión de esto al final va a ser como dos capítulos por casa oye Arnold Arnold ese video que viste el del Camus ese modelo ¿no? si ahora vamos a hablar de ese ah yo que le voy a comprar por la pura por la pura empresa ya ¿qué pasó? ¿quién es? ah es que sale una chinita en la empresa una waifu ¿de verdad? sí pero es de esas legal el tema es que todo legal acá compare todo legal el tema es que esta figura de por sí bueno los que están familiarizados con esta marca los últimos trabajos no han llegado como a la cuota en competencia Metal Club o MST que son los que ya no había ahora la batuta pero el costo que tiene en este momento la figura más la bajada del dólar por lo menos lo acá en Chile igual conviene yo hoy día la coticé está alrededor de 34.000 pesos ¿la dura? esta figura y como pueden ver ahí están los rostros y ahí voy a detener un poco el video está un poquito borroso no me acompañaba mucho la calidad pero trae 5 rostros de lo que es Camus y 4 de yoga trae 2 con lo que son el parche en el ojo y lo otro así de partida los rostros encuentro que no están tan malos si lo comparamos con los otros trabajos que han hecho que no han llegado como entre comillas a la cuota por así decirlo pero hay un puro tema que con esta figura a mí por lo menos me hace un poquito de ruido que voy a tratar de adelantarlo un poco que es bueno esta es la versión 24k primero van a sacar la 24k y luego van a sacar tanto el anime y el tema es que con si bien te trae la cabeza de yoga con el cabello pero no te trae cabello para la diadema de yoga yo menos hoy día noté esa cosa y quizás país sea una excepción para muchos porque MST por lo menos hizo la pega y trae el cabello para poner la diadema recordemos que yoga en Poseidon ocupa diadema con la armadura de acuario pero en los campos elicios no por lo menos en el anime no recuerdo en el manga si ocupaba o no pero ese ya es un tema así que para los que quieran dejarlo en Poseidon bien lo pueden ocupar es una opción ultra barata pero recuerden no van a tener de momento no se ha enseñado por las fotos que yo vi que haya cabello para la diadema que yo creo que muchos iban a ir por esta figura más que por el por si la armadura la calidad era por el cabello para yoga porque es fácilmente customizable si tienes el yoga B2 Bandai o tienes el B3 o el B1 de Greystoy fácilmente puedes customizar y se tiene ya un yoga de marca Metal Club o el el como que se llama el MST o bien tenía el Bandai podía hacer ahí un custom pero ojo que yo el yoga la MST trae los rostros de yoga si po si gracias digo en el sentido de que quizás tení uno original y tení un alternativo y querí ocupar el alternativo es más que nada por eso pero no sé ahí para que la gente vaya jugando yo he visto hay gente que le pone hasta el rostro de Isaac esta viene con las muleras a ver manga Lisa ¿no es cierto? esta es la versión literalmente del anime claro pero acuérdense que por lo menos la marca alternativa no respetaron mucho el diseño anime original igual le agregaron la parte del antebrazo ah si pues si no eso como la versión que vimos en el manga en cierta manera por eso está como ese pequeño pero aún así encuentro que para el precio y como se ve está bien por lo menos si quieren dejar al yoga para los campos delicio y no quieren gastar lo que vale la otra figura oye mira las 34 lugar con envío chico no hermano y bueno ahí está la chinita que nos puede funar y siguiendo como usted sabe en el casa llega este mes y espero que a todos les llegue la otra semana hermano ya es una figura que viene recortada como decía acá mi comparejón la otra semana pero los chinitos hicieron la pega y sacaron a casa la marca MST a muchos días causó un poco de curiosidad porque literalmente estaba el tema de que decían no es cuerpo X-Metal o Metal X y por lo menos para los que no saben la línea G-Model porque antes MST se llamaba G-Model todas sus figuras están en formato X-Normal el tema que a mí me causa curiosidad y no sé no he visto bien acá por lo menos lo que vi un poco el video que no sé si cuenta con esa articulación porque por lo menos el Bandai queda un poco jorobado tengo extendido si no me equivoco este no sé si da ese efecto o sea el Pato armártelo si el Pato nos puede ayudar un poquito de hecho mira el Bandai tiene su jorobita y lo que estuve viendo del video de este porque yo igual le encargué el azul el alternativo que se lo vamos a ver también y se nota que tiene un poquito de hecho hasta el momento de agarrar la figura el cuerpo se ve que está como medio jorobado ah ya lograron el efecto hacer algo similar no sé si le salió igual igual yo creo que hay que verlo teniendo la figura in situ bueno ahí cuando te llegue por último si nos podéis compartir un videíto o algo para que la veamos o si no lo físico es ponerlo así poner la posición así pero pero en el video que se ve que salió hoy de la figura que salió en color anime se nota un poquito la jorobita y como así que y de hecho sabés que está bien hecha la figura de hecho los rostros a mi me sorprendieron los rostros les quedaron súper buenos y la pintura igual porque igual si los colocamos si nos ponemos a considerar las figuras anteriores que habían salido aparte de este yo creo que el mejorcito fue Bayam si y debo decirla pero debo decirla tenía el problema de que había que tener cuidado con el tema ese era el Star Model pero el el de G Model igual tenía una falla para mi los dos mejores son este que lo estoy viendo ahora el de Hipocampo y Zack y Zack de Kraken les quedó muy bueno también idéntico al Bandai pero yo creo que igual hay que esperar porque igual puede ser que a lo mejor tenga muy buena edición de video pero por lo que yo por experiencia propia que igual he comprado algunas figuras y me han llegado sobre todo a las MST yo no he tenido ningún problema sobre todo con los C me han salido ok y los 24K que igual ningún detalle me ha salido una canción de City Pop cosas que escucho yo bueno acá tú hablaste de la azul acá le tenemos imágenes de la versión 15 aniversario acá le tenemos ahí está ahí está está bonito a mí me gustó como les quedó de por sí faltaría que sacaran a la tetis en color azul nomás porque va a completar todos los personajes pero si está muy bonito el contraste de color por lo menos lo que se ve en las imágenes como ese pato con esta marca ha mejorado pero el tema de la tetis no debería ir a la zona el hubo ya armando controversia no de verdad y te voy a decir por qué porque la tetis no es un general marino por eso se distingue siempre se distingue de los demás entonces por lo tanto no debería ir en azul sino que a lo más por ejemplo podría ser un plateado yo creo una cosa así o un verdoso bueno no te preocupes porque los chinos un color alga oye Hugo tú sabes que los chinos si sacan una figura la van a sacar los colores los Power Rangers o sea literalmente la van a sacar de todos los colores hasta Sapure porque yo le pondría no sé si algunos tiene el 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 chombe 3 el lo sé ya ese como rosal ya ok ok como ese color yo le se lo se lo tiré ya si si hermano Bandai debería sacarlo azul cierto bueno ahí deje la imagen detenida para que vean como se ve y destaca destaca harto así que hay que esperar ojalá los que ya les llegue si es que la compre el pato yo sé que la va a comprar ahí compartan video fotos y den sus testimonios porque por lo menos ahora ya están todos los generales marinos incluyendo Poseidón en ese color por línea alternativa para los que quieren porque como dice el Hop ojalá que Bandai se oscurra y diga ya vamos a hacer esto pues se se están vendiendo oye hermano igual es importante porque la llegada de esta figura hablando a la Bandai porque cierra un ciclo igual para algunos coleccionistas igual es es bacán es el tema menos para mí que me faltan cinco si vos vos estáis yo la pude ver en vivo así armada y está muy buena bueno la Bandai obviamente está súper bien buena bonita la figura de de Casa Loma de junto y la de Chiro espectacular yo creo que está bueno el pato debe saber más que yo esto pero por lo menos estas nos dan casi siempre inconveniente en el momento de armar el modo object son como compatibles casi siempre un 95 o 90% de la armadura o sea son muy pocas las que quizás de repente no calza bien la pieza con el object pero yo creo que acá es la posibilidad para el que quiera tener obviamente tanto object y no quiera gastar tanta plata aparte como ya dijimos antes y viene a recortar esta figura así que va a ser complicado conseguir dos unidades de por sí así que y tiene creo que si la tenía unos pequeños detalles y obviamente y me quedan los últimos dos para que quiera detalle de cotamodes que con el objeto que los cascos les quedan más grandes son más grandes y aquí voy a decir dos cosas una que concuerdo con lo que dice Sebastián Pérez que dice usted debe conservar el color por el color por el color del coral claro entonces a lo más por ejemplo la podrían hacer un tono más clarito un rosado más clarito hasta un morado hasta un moradito así púrpura así sería como dice el pato un color así más no pero es que es ya más o menos como como fucsia más o menos el color sí sí pero lo que sí lo que tienen los tonos ahí se me dan el aniversario es que la pintura no sé bueno obviamente nosotros de color bueno el Javier es experto en ese tema después con el tiempo si alguno yo he visto varios que se le ha decolorado sí no es la mejor calidad en pintura vi un canon un canon un dragón marino un canon que ya estaba plateado casi pero era de los azules sí pues yo tengo el canon dragón marino Gmodel pero tengo el color anime y no se me ha dañado la armadura para no si el azul porque obviamente los colores esos tonos azules son un poquito más el que podría tener a lo mejor algún problema es el amarillo porque ejemplo los pigmentos amarillos son más débiles pero acá en el azul ese tono si no se tiene tono un tono azul intenso como con un celeste algo así claro ya eso se empieza así a volver a poner más platinado pero ahí claro la solución de eso es un buen una buena laca un buen barniz Hugo no será por un tema de manipulación porque por ejemplo no 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 yo creo que sabéis cuál es el tema el sol o sea o la luz la luz por ejemplo trabajar en un lugar que si bien aunque no le llegue la luz directa o sea me refiero a que le llegue el rayo de sol así pero igual le afecta entonces yo creo que ese es el tema por eso con un barniz solucionado y la tetis que para mí la bandai si o si hay que barnizarla por dentro para que no manche el cuerpo y en fin pues gente para pasar ya nos quedan no son tantas esta figura yo creo que a muchos van a ir acá porque literalmente yo creo que emblemático este personaje o sea sobre todo ahí el Hop que fanático me dijeron que me leían a regalar yo dije que no pero favor que me la regale porque te porción está lamentablemente una resina lo digo lamentablemente porque me hubiera gustado hubiera sido un personaje articulado pero lo que se ve igual está bueno el tema es que la movilidad que tiene el brazo es un puro brazo si no me equivoco del izquierdo pero el tema del rostro en cuanto que pasa segundo plano lo ideal es mantener esta figura obviamente con máscara pero el tema no sé a qué precio saldrá yo creo que esta va a salir fácilmente unos 45 mil pesos o 50 mil pesos porque eso es como Arnold ya está el precio ya ¿a cuánto está más o menos? 60 lucas uff bueno ahí bien aventurado lo que quieran comprarlo pero yo Arnold a mí la ofrecieron para regalar la cumpleaños ya así que tú me la tengo que esperar o si me la quieren regalar que voy a hacer si si te la ofrecieron tienes que cumplir no creo que se eche bar así que ahí para los fanáticos de la tirana iba a salir acá a mis padres él es más descarado guilty igual el rostro está violado cuando hagan la saga del cielo hermano esmeralda debiera ser una una santia bueno por eso murió antes que tenía que proteger hacer ya y para pasar ya la siguiente figura porque ya quedan tantas shine time como ya saben sacó a los algar de solo gol los personajes de algar solo gol y bueno yo ya me llegó el frodi ya le hice la reseña si no lo han visto vayan a verla ahora muy bonita la figura a mí me sorprendió el cromado que tiene y ya nos mostraron por lo menos el prototipo de este caballero no me sé los nombres o si no les voy a andar con cuento se lo saben ustedes por casualidad oye es que por eso estos son personajes chaya de la chaya con suerte me acuerdo de chaya de vero pero este estos personajes yo te soy sincero vi solo gol pero nunca me aprendí el nombre de estos personajes pero ya tengo a frodi así que ya con ese partimos oye de hecho ese personaje era mudo alguna buena porque yo nunca lo escuché hablar vos hablabas y es que solo gol como que solo gol es un comercial largo estamos todos claros con eso no pero yo igual me di el tiempo vi los primeros cuatro capítulos y ahí quedé si ajá no yo la vi completa pero ah tan bonita la armadura ojalá que algún día saquen la micro los chinos la sacaron así que bueno yo por lo menos con el frodi que bien contento el trabajo que hicieron espero que con este personaje igual el que me llama más la atención es Fafnir si no me equivoco que se llama Fafnir ese de por si supuestamente es el que habían anunciado pero después mostré el protipo de este así que el tema es que como ustedes saben bueno para los que no saben Chantain como muchas marcas no saca el object al tiro pero pero yo estaba viendo ciertas articulaciones que tiene la armadura de Frodi y no descarto que posiblemente puedan hacerle un modo object así que hay que estar atento ahí por lo menos a Frodi tengo entendido que le ha habido bien en la venta así que para los que tiene solo gol ahora van a tener la posibilidad de tener la línea más completa de por si ahí ya tengo el Frodi y se ve bien bonito el cromado sobre todo nada que decir así que ahí si tienen dudas les recomiendo vayan a ver el video que hice en mi canal porque a mí me sorprendió la figura Shine Time viene haciendo la pega bien hace ratito así que oye y esta esta pieza se rayan o no sabes que no he querido probar con esa porque no son esas no 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 ahora vamos a ir a esa a mi ojo porque ya salió mira ahí está el personaje como tuviera que quedar hermano esa si sale bien esa pega es como descubrir la pólvora hermano si hay que dar a cagar mira la figura que tiene el pato en este momento en las manos que es el Chaya de los espectros el que mata Chura ese tiene esa tecnología que la armadura no se raya si de hecho no se raya y lo que me sorprendió de esta figura hecho me gustó harto es que todo de metal todo de metal ¿cachai? de hecho lo único que es plástico son los ¿el caco? ¿cómo se llama? los cubres no los cubre puños los cubre puños daba mira el cubre puños metal el casco en metal y la pintura ¿qué tal el brillo? bueno de hecho lo rayé y no le pasó la pero igual le falta un poquito más de cromado ¿cierto? ¿o no? es que yo 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 eso es de menos que los espectros a mí tienen que tener cromado es que es como una armadura lisa eso es lo que me de la otra he hablado con el humoso porque a mí por lo menos no me gustaron porque el tono es liso no tiene ese cromado y por lo menos la Sapuri para los que tenemos tiene su cromado la armadura yo lo hubiese puesto por último un perlao si mínimo de hecho bueno se puede hacer la estaba viendo y no no sé así 100% complejo pintarla porque no tiene no tiene tantos detalles es que eso es lo bueno yo creo que por ahí si pinté mi mi sit yo sé que lo podría hacer pero no oye Hugo y consulta y que es más fácil pintar cuando es plástico o metal metal o sea depende depende qué tipo de pintura vaya a hacer porque por ejemplo cuando es cromado obviamente el efecto de usar un barniz sobre el cromo para que se vea el efecto cromo obviamente la parte plástica es más difícil porque corre el riesgo de que al momento de retirar la pintura para pintar encima arrastre el cromado mientras que en el metal no tiene ese problema por eso el plástico siempre el plástico es más complicado llevando la grande ropa sí es más complicado pero obviamente va a depender del tono por ejemplo ahí en ese caso que es un color liso no tiene mayor consecuencia y pasando al siguiente tema Toy Point nos ha mostrado harto saludar la cita Giselle que no está saludando fuera buena Giselle como pueden ver acá ya está el tema de lo que nos está mostrando los productivos Toy Point por lo menos hay figuras que ya las tienen más avanzadas este persona que estamos viendo acá como pueden ver es Aries la versión de ellos este a mí me interesa porque acá mostraron dos tipos de colores mostraron dos paletas de colores por lo menos en el diseño virtual así que yo creo que voy a ir por esto igual por lo menos para dejarlo en modo object porque el modo object yo creo que está ganado tanto como personaje con armadura pero hay que ver todo esto es tan bonito sí pasando en las artes detalles sí y hablando detalles como pueden ver esa es la parte ya del prototipo lo que es Aries de Solos Gold muchos dijeron que por el casco parece un poco el mago oscuro Yu-Gi-Oh pero hay que ver hay que ver cómo avanza cómo queda el pintado porque sin más no olvidemos estos son prototipos por más que lo imprimieron yo creí que era de lluvio se parece cierto que se parecen tiene cierto parecido pero más oscuro sí de hecho dije ah chuta ya por lo menos una figura que no vaya a comprar yo yo de por sí estoy estoy la incertidura la dejaría como quieto lo mismo yo estoy pensando yo estoy lo mismo estoy pensando porque es que yo ya tengo los doce solo gol cachai pero vi los modos armadura que tienen y igual me llamaron la atención que son más vistosos que los mismos bandai por el sentido aparte que igual no va a ser una figura barata es como te comía una figura premium dentro de la alternativa lo entendido va a estar cerca de los 100 dólares 100 a 90 dólares igual es mucho por una figura alternativa pero acá hay que pensar que están rediseñando la figura una figura original de ellos por así decirlo por el diseño y el tema de la pintura yo creo que eso es sumamente fundamental aunque tengo entendido que van a sacar dos tiras una con la pintura que no se raya y la otra como el low cost que es la pintura normal así que me quedo con la carta del mago y mira hablando modo objeto así se vería el modo objeto de sagitario y aunque no me lo crean esa base que se ve en los pies la trae no se ve mucho por el video que quedó voy a ver si la chica un poco espero que ahí se vea el sagitario bandai o no cuál el solo gol sí de las pocas figuras que tengo sí es uno y ese tiene como la como una cuestión plástica nomás como que afirma o no sí creo que sí 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 pero como que no a ver o no tiene nada el capricornio sé que tiene porque el capricornio va parado pero y el cáncer igual sí cáncer pero este parece que o algo chico parece que tenía bueno entonces igual es un buen plus que te vengan con esa basecita las alas están bonitas las alas a mí me gustó los detalles es que eso es lo lo pintoso que tiene por lo menos esta línea que van a sacar que son los full detalles que tienen que de repente quizás uno echó un poquito de menos eso en las bandai por lo menos yo tuve tengo bandai tengo alternativas que son copias de las bandai pero esta al ser un diseño original se tomaron atribuciones y se nota que hay un trabajo de atrás de que por lo menos le están dedicando cariño a la figura esperemos que venga 10 de 10 o sea que no tengáis problemas al momento del armado tanto modo caballero porque eso es lo que esperamos al final todo lo hiciera loco que me ofreció el guilty que quizás me regale el sagitario mira esa es la base la que les digo esa base igual si no va a armar el object si traía traía un pequeño así pedestal hacia arriba mira ahí estoy mostrando el pedestal que trae igual ese de manera como para posar al sagitario una vez con la armadura puesta a Lloros igual se ve bueno por la pose que podía hacer está muy muy bonito y aparte que tiene ahí como unos orificios que yo creo que ahí es para que la figura no se mueva para que tenga la estabilidad yo creo que debe tener así un enganche bueno eso es lo que ahí no le pusieron encuentro tanto amor al arco pero bueno también no es que tenga tampoco tanta tanta significancia pero en fin y eso es lo que más que nada salió el último tiempo bueno eso es parte del tronco también oye que pasó con el Zeus no se supone nada es que esta línea está atrás de por sí está mostrando hartos prototipos supuestamente ahora mostraron un prototipo un dibujo como va a ser escorpión en esta línea que no va a tener un cachito va a tener dos colas dos colas bien interesante con el asunto los dioses yo creo que esos van a trabajar puede ser que te lancen un mes un dios y uno de oro porque tenemos que recordar son doce dioses olímpicos y doce caballeros de oro así que yo creo ahí van a sacar los doce los doce doce de olímpicos y doce de oro y hay que ver después con qué otra línea se pueden tirar pero igual la están haciendo buena porque igual le están dando como son como fanar hecho figura tal cual tal cual entonces está está novedoso sobre todo que no salieron nunca pero yo creo que en cualquier vitrina es que lo interesante que tiene que yo creo que a muchos nos está llamando la atención que no es el típico figura alternativa que te viene el puro personaje y la armadura no acá te viene con un modo object y los modos ya es mintoso un desarrollo mayor literalmente pero no hay precio de momento no pero se baraja que por el costo fácilmente pudiera estar entre los 80 100 dólares porque igual estamos hablando que hay un trabajo detrás y la tecnología que han ocupado es una tecnología que ni siquiera banda y está ocupando de momento con el asunto de las pinturas como se llama son matrices de ellos tal cual imagínate que como se llama creo que es el Neo Metal Club solo Golf ese ya salió un valor de como de 75 78 lucas pero con envío viene con el modo si depende depende tiendas hay tiendas que te lo venden más valado pero te pegan el palo con el envío tal cual hay tiendas que te mandan el envío grande cual es el Metal Club está bueno pero el que va a sacar esta marca el que va a sacar esta marca está bonito está súper bonito no yo estoy esperando esa es que me está gustando ese fanart porque no es como la copia del bandai que era algo original salió en bandai a pesca al bandai todo hace del copia el molde y saca del agua es que es aquí como que le pones más cariño el trabajo personalizado literalmente claro a todo esto no o los demás vieron que se asomaron unas imágenes de posible como prototipo de Andrómeda de Omega ¿en serio? ¿no las vieron? no, no las vi sí ahora no sé por eso puede ser puede ser también un custom o un fanart porque recordemos que tiempo atrás salió albiore y resulta que era de un cosplay ¿te acordáis? que dijeron todo va a salir albiore no puede ser y después vimos y era el diseño de un cosplay bueno si lo tenía ahí después por último lo compartís para subirlo para que la gente si lo puede ver es que no lo querió no lo quería poner pero o sea lo vi así porque no para no hacer estafarse porque vino mal la imagen así me llamó mucho la atención aparecieron dos mira aquí voy a tratar a ver no sé si se ve algo ah ya 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 ahí se ve una y la otra ahí a ver Hugo mmm pero tiene ¿y ese Hugo? ¿ese es Bandai o marca alternativa? todo indicaba que era alternativo alternativa y de hecho de hecho ¿cómo se llama? eso es lo bueno que se están animando en las marcas alternativas y yo creo que ahora más los fanáticos es como que se están animando más a comprar estas figuras de hecho al Gorgón le fue bien en meta de hecho al que compró el ¿cómo se llama? el Arnold y yo también el Frody también la ha ido súper bien ¿tú cómprate al Frody Pato? sí viene en camino pero es que viene con el PISI o C el Pato el 29 de agosto oh oh ya me fallaste una vez no podí fallarme dos veces pero esa es la idea que como se llama como que la gente ya se está animando porque yo creo que ya a los que van al día Bandai ya los tiene saturados porque te está tirando las mismas figuras ¿cachai? los repollos los repollos como le dice el Arnold y por lo menos las marcas alternativas se están animando a hacer figuras a lo mejor no son personajes principales pero la están haciendo y lo están haciendo bien sí de hecho a mí igual yo le tenía poquita fe a lo a Frody y las imágenes que vimos en Facebook la misma review del Arnold ¿cachai? y a mí la figura me sorprendió de hecho como que superó toda mi expectativa ahí yo les dejé yo creo que esa figura yo creo lo único que no me gusta mucho la capa la espada la espada en serio la mayoría por lo menos de lo que yo he estado hablando con la gente que ahí fije el video para los que todavía no han visto la figura que el tema de la capa la capa de tela es que cuál es el tema con Frody yo ya le tengo ya le tengo su capita de la lista de hecho de antes el tema de Frody por lo menos para los que recuerdan con la serie si bien la capa de plástico yo menciono en el video que me gusta el cromado que tiene es súper brillosa la capa se ve bonita pero Frody la particularidad que un personaje que es como Poseidón ocupa la capa y le da vuelta el hombro hacia adelante y la capa literalmente tanto la de plástico por razones obvias la típica capa de plástico igual que las bandas y la de tela no logra cubrir todo tú tienes que ponerla como un poquito hacia adelante para darle el vuelo pero no cubre toda la espalda ahí es donde está el problema pero bueno en sí yo hace rato que no veía nunca había visto una figura que trajera dos capas y para mí eso ya igual es un plus yo vi ese video le dije like me suscribí activé la campanita muy bien muy bien y el cromado está bueno el cromado a mí me sorprendió de por sí yo lo dejé ahí junto a lo otro y se ve bien piletes se ve muy bacán por el color que le pongan en realidad se ve súper bien bien brillosito el cromado que patito oye Hugo de hecho yo que tenía tenía un punto delante pero justo me llamaron la atención acá así que tuve que dejar un poquito la voz que si llegaran a lanzar la tetis yo creo que ahí se habrá el tiro la posibilidad de que te tiren la los caballeros femeninos hoy sí de los caballeros femeninos de bandai no está la que se pidea como se llama el sella eso que tenían esos caballeros los del abismo los caballeros del abismo los caballeros del abismo no no de por sí yo creo que posiblemente los vayan a sacar si bandai no lo sacan es que eso es lo que estaba diciendo el pato en general no están porque lo que han hecho las marcas alternativas las únicas figuras femeninas que han sacado en el momento han sido Atenas y las cochinas y las cochinas que colecciona el pato pero más allá de esas no han sacado más ojalá si sacan esa mina que se ya se la pidea porque se ya es traidor y le metió un metro de pegas sobre la espalda por igualdad de género guiste de serpiente ¿cómo se llama? guiste de serpiente o chiste claro algo así y hermano yo me compro esas figuras yo y esos caballeros igual era el del tiburón más gordo medusa serpiente de mar medusa y tiburón el otro era como una anguila por eso ¿no? más que serpiente sí peter de la anguila sí pero era una la corriente la corriente acuérdate sí no eso sí yo lo compraría yo creo que faltan esos es que el tema que falta de que una marca se ponga las pilas con las figuras femeninas perdón en resina es que es el tema porque al final falta eso porque una vez que una la saque ya se van a tirar de vuelo sacando a marine sacan a china sacan a china sacan a marine porque el que hizo al frodi ¿qué marca es? chain time yo creo que eso esos hueones yo creo que se pueden animar a sacar los caballeros de la película yo creo que la película que lo saque que la saque le va a ir la raja yo creo que imagina de hacerte un diorama ponte a ver y sus caballeros así más allá es que es un tema que puede traer de ahora es un tema igual que que puede suceder porque si te ponía a pensar ya pensando en frío ya como para cerrar el tema de las figuras hay que pensar en la rapidez con la que están trabajando mira piensa que MST MST todavía no termina el año y ya tiene casi prácticamente nueve caballeros listos de oro nueve hermano en literal los locos trabajan como chero si ya partieron con la línea de plata y el primero fue Orfe falta que saquen a personajes femeninos que supuestamente ya anunciaron que iban a sacar a todos los de plata a todos hasta el más chavillo lo van a sacar también están los prototipos que quizás mucha gente no se acuerda cuando anunciaron a Camus de Acuario en MST estaban de por sí atracadas Papillon y estaba X-Fing y lo más probable es que lo van a sacar en formato X-Metal o sea ya estamos hablando que ya se salta el formato porque eso habían salido por Metal Club pero con el formato regular ahora Toy Point si le va bien con su línea puede que saquen personajes que nosotros ya conocimos pero con un rediseño ¿la que sacó a Caronte de Acuario de Acuario de Acuario Chaintain 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 por eso Chaintain ahora ¿qué es lo que te sacó? un cagajo versión manga que espectacular la figura de una de una de mis regalonas sacó al caronte que está muy bien el cagajo el cagajo sí que bonito yo vi el otro el MST y debo decir a uno que me gustó más el MST sí es que para gustos colores más personalmente el Hugo siempre alargando el programa ya tengo sueño no no es que lo vi el otro día lo vi en vivo y yo el reparo que tenía con esa figura el rostro y el cabello el rostro y el cabello pero lo vi y está bueno lo encontré bueno y la armadura la encontré impecable el diseño los colores y la otra armadura lo que no me gusta lo otro que me gusta el rostro el cabello la diatema la ala no te gusta pero no no la ala sí ¿sabes lo que me mata? el color el metálico sí ese metálico entonces bueno vi ahí alguien que lo pintó y si lo hiciera así ya ahí te creo porque ahí ya lo mejoro tendría que pintarlo completo de nuevo sí para que quedara así como que ya para mí pasable es que ese estaba es la versión del manga o sea se puede decir que entre comillas es una versión OC del personaje y aparte que del anime al manga es muy diferente el diseño sí y la pero la versión la otra está bien las alas tan espectaculares el caronte que también lo tengo ahí bueno el único que me falta de Einstein de momento el Kiki que el Kiki también fue éxito de venta esa figura y aparte que ahora le agregaron te podéis comprarle sí le podéis comprar la Pandora Box y te sale una plaquita para dejarle como Aries o para dejarle la de Libra y además se va articulado o sea que mejor ahí podía ser la pelea de Teti versus Kiki ahora sabés que yo estaba voy a entrar nuevamente pero estuve viendo analizando y sabés que encuentro que la Pandora esa deberían haberle hecho el tamaño escala no es más pequeña eso sí es verdad ese punto te lo consejo estuve viendo sin duda claro porque Kiki era pequeño y la Pandora era se veía tremenda de hecho cuando lo golpea se va para atrás prácticamente casi se va para atrás prácticamente entonces pero cuando lo golpea Isaac y el Kiki así se tira sobre la esta y con el cuerpo no alcanza a tapar la Pandora Box entonces deberían haberla hecho bueno yo llevo las tiras así pero con la Pandora Box la original no más pequeña como las que te venden en Aliexpress que el pago o la que se pueden imprimir por impresora atrás de sí exacto si no se iguale es bien chico con los tirancitos pero así así en realidad era no esa más pequeñita obviamente esa pequeñita va acorde más al personaje al tamaño pero no a lo real entre comillas lo que vimos en el anime manga pero bueno pero eso hay que esperar hay que esperar porque están trabajando bien las marcas y yo siempre digo o sea si son capaces ellos de hacer eso es como para chicotearle igual los caracoles van a andar y como oye ponte las pilas si estos pueden pueden hacer así bien la pega por último dame algo nuevo por no me saquís puro repollo pero pero en fin y eso pues gente eso es el contenido de hoy no voy a alargar más porque el juego ya está cagado regalitos no llegaron siempre hoy aquí el ceba dice que yune no la puede conseguir no voy a asignar porque me va a matar yune yune la yune no la puede conseguir no tiene que salir revival si es que sale antes había una versión de yune que era la kit model si no me equivoco no la csm csm y estaba bien buena la figura no era kit model que era kit model tienes toda la razón que había una versión sapuri si y es bien bonita esa figura buena si cual la sapuri o la otra no la la kit model la normal si si es que las figuras femeninas le quedan buenas a esa marca no o sea yo la tengo la tenia porque la la corte si le hice unas cosas pues se me va a matar el ceba se emitió la figura no 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 la transformé en otro personaje o sea mejor dicho no la transformé yo me la transformé le metiste un custo exacto diga eso amigo le metiste un custo exacto así que eso pues gente la transformó en erudice eh si bueno y usando otras partes más así que pero todavía la puedo tener en modo caballero si la que usted fueron otras cosas pero por eso así que eso pero qué buena qué buena ya pues Hugo deja despedirme para cortar el programa y ahí acabamos ya no hay más contenido el Hugo echa de menos el programa no hablaste ahí a París no te dejan hablar los Hugo mira mira Hugo para que te sentáis bien llevamos tres horas de programa sí ya estamos ya y cuando empezamos dijo no si hoy día ando cansado voy a hagámosla cortita amigos siempre se alargan los programas siempre inevitable darle así que eso cabro lo dejo con las palabras al cierre ya que no vino el Pablo así que ya Lugo que quiere hablar que se despida Lugo y después va dándole el pase a los demás y yo me despido al final claro bueno chicos un gusto haber estado nuevamente con todos ustedes con cada una de las personas que nos estuvieron ahí viendo durante el transcurso de todo el programa agradecido nuevamente de poder estar acá compartiendo ahí con el con el pato con el lagarnos con el tío Job ahí saluda a la señorita Giselle también que se anunció por ahí saluda al profe Pablo que ahí está con su invitado no lo esperamos invitada hubo invitada leí leí ah pensé que era leí hombre pero bueno ya no importa nos lo mandaron a comprar a Rafael que recién se viene integrando lo mandaron a comprar bebida llegaron visitas sí así que eso ahí a Eduardo Montero que me hizo reír por unas cositas que dijo y eso a todos bueno cada uno de ustedes agradecerles y nos estamos viendo mediante el próximo sábado con una nueva temática ahí vamos a ver de qué y esperando que tengan una excelente semana descansen mañana y el lunes feriado así que 15 de agosto día de la virgen feriado aquí en chile así que ahí aprovechan y nuevamente nos estamos viendo empiecen a juntar su dinero que este mes viene pesado bastante pesado yo ya estoy con un ataque este mes van a van a agotar el crédito de las tarjetas así que mira mira a ver qué pasó qué pasó el otro embarque es poquito se va a descansar un poco yo esperaba decir el próximo embarque en tres meses más un alivio no tengo fecha pero yo gacho por lo que debería ya ser fin de mes de septiembre sí porque en septiembre todo se cura guarden la guinanda la ponda los anticuchos están un buen momento para ser vegano no arrasco cualquier plata en carne al rodrigo si estaba el rodrigo quesada por favor ahí no le vaya a hacer daño a su carita para poder hacerse un anticucho así como decía ni nada y eso chicos yo me despiro y obviamente agradecido espero que nos podamos ver el próximo sábado y eso ahí le dejo el pase al pato ya bueno yo me despido y los vemos este el otro sábado así que ah de veras así que ya cristian cristian me ha pagado la luz eh como se llama eh bueno el otro sábado bueno el domingo si me llegan a ver en malloco durmiendo en una culeta por favor déjenme ahí porfa no me muevan en malloco o en mayeco mayoco mayoco vaya a quemar buses no vaya a quemar camiones no si vaya a no así que voy a estar el otro sábado así que bueno un gustazo tal vez participado y de que haya vuelto Lugo de sus vacaciones y que ya nos haga de nuevo a volver a trabajar y bueno y ahí un saludo al Hawk que lo quiero mucho y al Arnold que igual que lo quiero para que no no se le pase se le pase el enojo que lo quiero mucho no si y aclaramos el problema y que más ah bueno y a Pablo que que debe estar super entretenido Pablo así que un gustazo y nos esperamos el otro sábado y acuérdense viste el aviso no Hugo no lo voy a dar más después que después la otra temporada que vamos a hacer para que vayan ahí allá no sé si si tenía ah no no pero calmao calmao lo hago al tiro si no lo pongo ya que nos vamos a próximamente ya los próximos programas van a ser de enmediato por YouTube obviamente vamos a compartir también el link acá por por la nacionalidad y todo lo demás ah nos vamos a internacionalizar ah bueno si nos vamos a unir un poco más a poder explayar también a través de hacer uso de otras plataformas así que para que vayan desde ya dándole link ahí siguiendo sean usuarios y le den like al canal de YouTube ya al tiro pongo voy a verificar bien el nombre no lo voy a poner mal van a darle suscribir a otro canal mejor asegurarse ya el hub no se ha despedido ahí por mientras me da tiempo para el chocor ah ya vale vale para el tiempo a ganar no bueno antes de pedirme recordarle que la próxima semana llega la figura y me queda Chiro de Libra o sea me queda para la figura pero aquí no puedo nombrarle ese h y está Chiro de Libra precio presenta aproveche pero después sube y está unida la figura y me quedan si quiere casa luna de no sé si uno o dos pero algo me queda por ahí pero viene brígido me gusta brígido si quiere las preventas de la sh figure como se llama o restock también me queda ahí puede ser preventa el Broly jugo for power gogeta y todo eso le voy a bajar la velocidad porque está terrible rápido y eso te lo dejan hablar porque me estoy pidiendo ah no es que eso es el link ahí lo igual lo voy a fijar y desearle feliz semana una excelente semana a todos a toda la people que nos ve aquí al pato a Larno a Lugo y al profe Pablo y a la Giselle que la esperamos así que hermano un abrazo los quiero los quiero ahí ya subí al link ya vale vale y no soy vocal de mesa hoy si paso al dato revisen metanse al cervell para los que son de Chile obviamente pero no se van a meter en otros países para que vean si salieron vocales de mesa o no porque a muchos les cambiaron el centro de votación independientemente a mi que pasó me va a ser me llegué a votar y después me dijeron no ese justo saber no revise y llegué a votar me dijeron si usted está en otra parte estoy ya ahí vamos a estar así que así que revisen si les toca hacer vocal de mesa hay que ir hay que ir es un deber cívico una decisión importante para el país dependientemente de lo que vote acá no vamos a hablar de política pero es eso no más para que no haya la misma web rechazo rechazo la piratería yo ya bueno tengo un huevo para que no que la caga yo no yo voy a estar el domingo hachazo hachazo cuando el model 4 septiembre así que oye como se llama yo yo no yo tengo la mala suerte como tengo que tengo que pagar las preventas tengo que trabajar los feriados lo único bueno es que me tocó aquí cerca de la casita pero me tocó vocal de mesa y después y después me toca trabajar de noche ahí pato pero te traigo una torta le lleva pero ahora la cuota no es que el tema es es que no estamos desviando mucho el tema pero en fin así que esa gente yo no me he despedido ya he hecho chau cuídense no cuídense mucho así que esos chiquillos pueden ser mucho espero que les haya gustado el programa y eso aprovechen el fin de semana largo como dice el joven los cabros punten plata se viene pesado y eso nos estamos viendo la siguiente semana si dios quiere así que eso espero que se ve una vez nada un gusto chau chau no me trajiste nada no escucho no escucho para que leas los últimos comentarios le mandaron algo ni siquiera los trajo los huesitos de los cuyos que se comió bueno mi amigo ya me mando algo no sé quién de ustedes puede leer los últimos comentarios que ando con el PC de no tal día ah bueno aquí que dice excelente like like muchachos son los mejores bueno bueno el programa dice Eduardo un 48% bueno dice buenas muchachos quedan menos días para la guerra santa buen programa cabros nos vemos en nuestra aventura espero ser capaz de comprar aunque sea la mitad de los monos de este mes dice si cuidan cabros mueven like dice Jaime Sector muchas gracias Jaime este canal es eso ahí está ahí puse el link grande nos vemos buen like Rubén Águeles y la que acepta la postura del grupo dice el traspian y eso sería chau chiquillo saludos a todos saludos a todos nos queremos mucho chau chau eso dice chau 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 Gracias.